Muchas gracias. Encantado de nuevo, buenos días. Un placer. Voy a tratar de ayudarles a todos en esta segunda sesión de capacitación de la plataforma para que se familiaricen con las herramientas y adquirir una visión de conjunto en lo fundamental para empezar a crear contenidos y publicarlos dentro de la plataforma. Entonces, recordarán cómo acceder a la plataforma demo, al entorno demo de la Universidad Nacional. Recordarán, les dejo en la sala del chat para todos la URL de la plataforma demo. Siempre vamos a trabajar en la plataforma demo. Como les dice Enrique, más adelante, poco a poco irán disponiendo de un usuario en la plataforma de producción en la manera en que la institución haya decidido organizar el servicio. Y les anoto también, por si acaso no lo recuerdan, el usuario, que es común para todos, y la contraseña, que también es. Es muy elemental para que podamos utilizarla todos sin mayor incómodo. Bien, anoté la semana pasada una petición que hacían que es activar el idioma francés para la plataforma. Ya está. Ya está activado tanto para la plataforma de pruebas como para la plataforma, vamos a llamarla la plataforma oficial. Así que si me permiten voy a compartir ya mi pantalla. Bien, yo ya he hecho login con el usuario que tenemos todos, una.asistente.mail.co. La contraseña ya la tienen ahí en el chat, los números del 1 al 9 más el 0 y la A minúscula. Y recordarán que entramos todos a nuestro panel de usuarios, nuestro panel personal de usuarios, que en este caso, claro, compartimos todos. Verán que hay 63 eventos ya creados, uno de ellos será el nuestro, y además hay un evento que ya está disfrutado. Esto es una cuestión puramente de fechas. Si observan en el evento disfrutado, las fechas son del 1 al 2 de marzo, con lo cual, como ya ha transcurrido, aparece en el bloque de eventos disfrutados. Bueno, como recordarán, pues hay un número grande de eventos, la mejor manera de encontrar el nuestro es escribir las primeras letras del título. Ya le voy a ayudar con eso, David, que se nos están metiendo unos audios, yo me encargo de eso. Adelante. Muchas gracias. Bien, escribiendo las primeras letras y esperando unos segundos, aparecerá nuestro evento. Bien, recordarán que hay dos botones y además el rol con el que intervenimos en él. Y recordarán que si son los propietarios del evento, es decir, si lo crearon ustedes, aparecerá aquí el rol organizador. Es el caso de todos los eventos. Recuerden que estamos utilizando la misma cuenta de usuario. Así que todos somos organizador de todos los eventos. Para la plataforma somos una única persona. Bien, recordarán también que los dos botones, el menú hamburguesa, despliega una serie de opciones. En función del rol que estamos ejerciendo ahora mismo. Piensen que hay otras opciones. Por ejemplo, un asistente que se ha inscrito a un evento no encontrará las opciones editar, duplicar o eliminar un evento. Sí, encontrará simplemente las relacionadas con su propia inscripción. Por ejemplo, descargar la confirmación de la inscripción. Digamos, la entrada. Eventualmente podría descargarle el diploma, la tarjeta de acreditación, que solo se puede imprimir. El diploma, en el caso de que los organizadores lo generen. Es una de las cosas que vamos a ver en esta segunda sesión. Entre esas opciones está la de editar, que también es accesible directamente con el botón del lápiz. Bien, vamos a entrar a la edición de nuestro evento y vamos a alternar entre la vista del gestor y la vista del resultado final. También recordarán que disponen de una carpeta o de un paquete zip con una serie de ficheros de texto con los contenidos de muestra. Pueden utilizarlos o, si lo prefieren, pueden utilizar unos contenidos, digamos, de uso personal para hacer un ejemplo más real o más cercano al real de un evento que planteen hacer a corto o medio plazo. Aquí tenemos la pantalla de bienvenida. Para nuestro evento observarán que hay una estadística muy simple. Por ejemplo, mi evento tiene 10 visitas. Presumo que las 10 visitas las he realizado yo. Cada vez que doy un clic aquí al botón ver evento se anota una visita. Bueno, pues con el botón ver evento recordarán que podemos visualizar el evento en la parte frontal, en el front de la página web. Esto es la parte trasera, el back office, que se suele llamar en la jerga. Bien, habíamos dejado nuestra tarea la semana pasada en la funcionalidad multidioma. Recordarán que Symposium está fundamentado en un gestor de contenidos. Es un creador de sitios web para eventos. Recordarán también que hay dos modalidades de eventos. El evento estándar, que es el que tiene todos los contenidos y todos los flujos que permite Symposium. Y el evento, que se denomina de agenda, que es un resumen o un subconjunto de funcionalidades, está pensado para publicar eventos, contenidos de eventos muy simples. Una página con una foto, un poco de texto y nada más. Es decir, eventos que se van a celebrar, que se quieren difundir en la plataforma, pero que no requieren flujos adicionales. Control de asistencia o control de documentación. Recuerden también que esos flujos son intercambiables sobre la marcha. Si cambiamos un evento estándar a uno de agenda, desaparecen esas funcionalidades. Y al revés, uno de agenda a uno estándar, aparecen todas esas funcionalidades adicionales. Nos habíamos quedado, digo, por la parte del multidioma. Y de ahí vino, surgió la necesidad de activar el idioma francés para la plataforma. Recuerden que siempre hay un idioma base para la edición del evento. En este caso lo estamos editando en español. Pero siendo nuestro evento multidioma, se nos avisará de en qué idioma estamos trabajando. Esto, que puede parecer trivial, realmente reviste gran importancia. Recuerden siempre que a la hora de crear el evento, a la hora de crear el evento, tienen que definir el idioma principal. Y no se puede cambiar. Se puede cambiar la etiqueta que identifica el idioma, pero no el idioma en sí. Es decir, ustedes pueden hacer un evento que esté en español, pero luego escribir los textos en inglés. La plataforma no tiene modo de saber que no hay una coherencia entre la etiqueta y realmente los contenidos. Lo digo por lo siguiente. Hay una posibilidad de un funcionamiento sorprendente, pero no erróneo, de la plataforma. Que es que uno cree un evento con el idioma base español, introduzca contenidos en español y luego activa el multidioma para después intentar cambiar el idioma base del evento. No se cambia el idioma base del evento, sino que lo que se hace es crear una versión modificada del idioma español. Y acaba uno teniendo un idioma base y dos o más idiomas secundarios, entre los cuales está el propio idioma base. Eso puede provocar un funcionamiento sorprendente de la plataforma. La regla general es la que les digo. Cuando crean el evento, definen el idioma. Si no lo tienen seguro, no pasa nada. Recuerden que pueden no publicar ese evento, crear otro y simplemente copiar y pegar los contenidos que necesiten. Pero una vez que ajustan el idioma de un evento desde el principio, ya no se debe cambiar. Bien, en consonancia con esto, verán que, o recordarán que en el menú herramientas, activar modo multidioma, podríamos activar qué idiomas queremos que se vea en nuestro evento y marcar con este check qué idiomas no queremos que aparezcan en el evento. Bueno, simulamos que nuestro evento iba a estar en español y en inglés, tomando como referencia que el idioma base es el español. Los demás son versiones, ¿de acuerdo? Y por más que yo pueda activar esta lista desplegable y elegir otra opción, nunca estaré cambiando el idioma base del evento, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta. Bien, si yo quisiera trabajar en inglés, pues bastaría con ir al menú de arriba, cambiar el modo y fíjense que Simposios les recuerda en todo momento que están trabajando en una versión distinta del evento, porque hasta los literales de las herramientas están traducidos, ¿de acuerdo? Tratamos de hacer más difícil y cometer un error, pero somos humanos y podemos confundirnos. Bueno, voy a regresar a la edición en español. David, disculpe que lo interrumpa. Tengo una consulta, bueno, para Jorge, que no podía entrar al demo, ya le pasé la contraseña y le iba a decir que usted podría compartir la pantalla, David. Es que, ahora, es posible. Yo dejo de compartirla, ¿sí? Está, estaba compartiendo. Estaba compartiendo, no la veía. No, yo sí la veía. Sí, sí, lo veía también. Ah, ok, disculpe, no, yo solo veía su cara, disculpe, disculpe, David. Vuelvo a compartir, ¿de acuerdo? Vuelvo a compartir, está ok, están viendo ahora mismo mi evento. Sí, señor. Sí, es correcto, perfecto. Ahora sí lo veo yo, gracias. Muy bien. Entonces, estábamos editando nuestro evento en idioma español. Recuerden que cuando tengan activo el modo multidioma, en las páginas donde hay contenidos que editar, aparecerá este globito de la derecha que les irá siguiendo en la navegación. No aparecerá ese globito en páginas en las que no hay nada que traducir, lógicamente, en páginas que son meramente gestión del evento, pero no gestión de contenidos. Hay alguna que podrán encontrar. De hecho, la propia página donde se activa el modo multidioma no muestra ese globito. Muy bien. Hoy quería tratar sobre la gestión de la propiedad del evento, nos va a llevar solo un poquito, y los roles de las personas que participan en la plataforma, los distintos roles. Recordarán que les mostré una pequeña diapositiva al principio y, bueno, tenía algunas más que me van a servir de apoyo para explicar lo que trato de exponer ahora. Bien, en un evento de cierta magnitud suele no bastar con que el organizador lo gestione todo, necesita ayuda. Muy a menudo, en eventos de gran calado o de gran alcance, el organizador del evento puede que edite los contenidos o puede incluso que necesite para ello la colaboración de personas especializadas en el uso de la plataforma o en la edición. Bien, recuerden que tampoco hace falta ser un experto en diseño de páginas web para trabajar en la plataforma, pero es posible que puedan contar con ellos. Bien, es posible que para algunas funciones necesiten la colaboración de otras personas. Existe una herramienta dentro del menú que se llama así, que es permisos de usuarios, paréntesis, comités. Dentro de los eventos existe lo que denominamos comités, que son conjuntos de roles que se asignan a distintas personas que quieren o que queremos que participen en la gestión del evento. Bien, si entran a la herramienta de permisos de usuarios, la primera que encontrarán marcada es el comité administrador. Estos son tres plantillas que vienen de serie con Symposium. Realmente, en la lista de la derecha, si marcan administrador, en la lista de la derecha ven la lista completa de qué cosas puede hacer un miembro de un comité. En este caso, el comité administrador del evento puede hacer todo con el evento, salvo una cosa, que es cederlo a un tercero, porque no es el dueño. Ahora veremos un poquito más en detalle en qué consiste ese rol. Hay otros roles, otros comités que hemos activado por defecto siempre en la plataforma, porque son de uso muy frecuente. Por ejemplo, el comité científico, que tiene, verán, solo cuatro atribuciones, todas las relacionadas con el módulo de gestión científica del evento, que también tiene una jerarquía de usuarios. En última instancia, hemos modelizado una plantilla de comité, que es el comité organizador. En España, digamos, en el ámbito coloquial, se le suele llamar el comité becario, que es un poco los que ayudan editando los contenidos, nada más, pero sin posibilidad de modificar aspectos de gran relevancia del evento, fechas, darlos de baja, y pueden también hacer acreditación de los usuarios a pie de evento, digamos, con la aplicación web o bien con el teléfono móvil leyendo códigos QR sobre la marcha. Bien, también es posible crear comités personalizados. Simplemente se le pone un nombre a la plantilla del comité y se marca qué cosas queremos que hagan. Bueno, no nos entretenemos en mirar todas las opciones posibles. Si lo necesitasen, pues les invito a repasar, a recorrer ese listado. Por lo general, necesitarán, como mucho, un comité administrador y un comité organizador. Y en los eventos de carácter científico, los congresos, pues posiblemente quieran designar un comité científico. Tengan en cuenta siempre que un miembro de un comité no debería ser miembro de otro comité. ¿De acuerdo? No es imposible que ocurra, pero puede haber conflictos de atribución de roles. ¿De acuerdo? Porque el comité administrador lo puede todo, mientras que el miembro del comité científico solo puede cambiar algunas cosas. Bien, si una persona figura en los dos, en algunas herramientas estará pudiendo hacer cosas que no le corresponden por ser miembro de comité científico, al revés. En algunas tareas de administración, de repente no le aparecerán algunas herramientas. Habrá una confusión de roles. Si necesitan que una misma persona intervenga en un evento en dos roles diferentes, es mejor y muy recomendable que se registre al evento, que se registre a la plataforma con dos correos electrónicos distintos y que cuando quiera actuar de una manera utilice uno, cuando quiera actuar con otro rol utilice otro. Pongo un caso de ejemplo con lo que acabo de tratar. Yo puedo designar aquí a un tal David Pérez, arroba, si puse un punto de events, como miembro del comité administrador. No debería entonces designarle miembro del comité científico, pero si la misma persona a veces tiene que actuar de una manera u otra, sería conveniente que utilizase otra identidad, otro correo electrónico. Y si no tiene otro correo electrónico, pues es muy fácil obtener uno actualmente. ¿De acuerdo? Ténganlo en cuenta siempre. Un mismo usuario que es identificado por su correo electrónico no debería tener varios roles distintos, porque pueden funcionarle más a algunas herramientas. Muy bien, quería mostrarles entonces la herramienta de los permisos de usuarios y la otra, que es la cesión del evento. No vamos a ceder el evento, pero supuestamente una idea de cómo funciona. Es muy simple. El propietario del evento es el que aparece en la parte de arriba a la derecha. ¿De acuerdo? Es el creador del evento. No sé si pueden ver el efecto este tan simpático para llamar la atención sobre dónde está el puntero del ratón. Vale, pues aquí en la parte de arriba a la derecha se indica quién es el propietario del evento. Si queremos entregar la propiedad del evento a otra persona, simplemente se escribe aquí su correo electrónico y se la da a guardar. Tiene tres días para aceptar la propiedad del evento que recibirán un correo electrónico la otra persona. Si a los tres días no lo ha aceptado, digamos, la posibilidad de la ventana de cesión caduca. No podrá volver a intentar la cesión, pero ya no le funcionará el correo electrónico que se le ha enviado automáticamente para proponerle la propiedad del evento. Piensen también que si ceden un evento a un tercero, perderán el acceso a ese evento. No podrán volver a editarlo, salvo que el nuevo propietario les añada como miembros de algún comité. Muy bien, podrían probar si quieren y cederse el evento a su correo personal, pero a partir de ese momento ya no podrán verlo con el usuario que tenemos ahora. Muy bien, quería mostrarle ahora, espero que lo puedan ver, la presentación, la presentación muy sencilla, que es la que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Sí? Esta del modelo de usuarios. Me ayudaría si alguien puede dar un ok. Ahí la vemos, claro. La bien, el modelo de usuarios. Gracias. El modelo de usuarios. Entonces, el modelo de usuarios, que esto es lo que vieron la semana pasada, es el esquema jerárquico de la plataforma en la que vemos que la Universidad Nacional de Costa Rica tiene dos plataformas en realidad. Tiene una oficial en eventos.una.ac.cr y una segunda en demo-una.symposium.es, que está en el dominio de Symposium y que solo sirve para pruebas, que es la que estamos utilizando. Bien, un poquito más adelante, un esquema un poco más complejo que este, el esquema jerárquico de entidades y usuarios dentro de la plataforma. Verán, la plataforma es el marco general y observarán que una plataforma no comparte datos con la otra. La Universidad Nacional tiene dos, una para pruebas. Una oficial y no se comparte nada, ni es posible compartir nada de una hacia la otra. Si uno quiere hacer una prueba de su evento en la demo y luego quiere publicarlo en la oficial, tendrá que crear un evento nuevo en la oficial y hacer un copia-pega. No podrá, digamos, redirigir el evento de una a otra. Vale. Observen el recuadro azul, las unidades administrativas. Dentro de la plataforma existe un concepto, algo ambiguo, que es la unidad administrativa. Actualmente, la plataforma de la Universidad Nacional de Costa Rica solo tiene una unidad administrativa. Así que, en principio, no deben preocuparse por esto ahora. Pero piensen que podría haber numerosas unidades administrativas y dentro de ellas toda la estructura de recuadros que ven. Fíjense ahora que dentro de cada unidad administrativa hay recuadros con el fondo de color blanco. Son los eventos. Bien. Este es... No se ven las diapositivas. Lo que tenemos es la portada y ahorita yo dices que llama jerárquico de entidades y usuarios. Este. Esta es la que quiero que vean. Vale. Sí, porque estaba presentando la pantalla completa pero me parece que se me ha cambiado de monitor y no era ese el que estaba compartiendo. Es igual. Lo podemos ver con este. Bien. A esto me refería. La unidad administrativa está alineada con la plataforma. Pero piensen que, a criterio de los administradores, podría haber varias unidades administrativas. Ahora no es relevante eso. Bien. Dentro de la unidad administrativa única que hay ahora mismo en la plataforma de la UNA, existen eventos. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Cada uno de ustedes tiene su evento de pruebas. Y dentro de los eventos hay usuarios y entidades. Bien. Fíjense que hay un recuadro que son los asistentes y los gestores de inscripciones. Estos son, digamos, los clientes finales. Piénsenlo de esta manera. Cuando generan un evento para inscripción, es decir, un evento que quieren utilizar para difundir conocimiento que ha generado la universidad, seguramente quieran ofertar inscripciones. Luego las venderán o no. Serán inscripciones gratuitas. Pero la cuestión es que el público se puede registrar en el evento. Puede inscribirse. Bien. Ese es el bloque de usuarios, digamos, externo a nuestro evento. Y luego están los usuarios internos del evento. El equipo de la organización. ¿De acuerdo? El equipo de la organización, naturalmente, el organizador, que es el propietario. Los comités y luego tres roles más. Fíjense en los comités. El administrador, el comité científico, el comité organizador y otros que pueden ustedes crear sobre la marcha. Y luego, además, el rol de revisores, revisores de documentación científica, autores de documentación científica y responsables de temática científica. Son roles que intervienen únicamente en el módulo de gestión científica. Pero son roles diferenciados. Recuerden, luego verán dónde se le está de alta, pero recuerden que un mismo usuario no debería formar parte de dos roles distintos. Es decir, no convendría nunca que un mismo usuario fuese comité administrador y revisor de documentación científica. A algunas herramientas no le funcionaban. Ténganlo en cuenta. Bien. Entonces, hay otros eventos que tienen la misma estructura. Que tenga la estructura no quiere decir que tenga sus contenidos. Habrá eventos muy sencillos en los que no hace falta que haya colaboradores. Pero en eventos de cierta magnitud, seguramente sí lo necesiten. Bien. Les muestro ahora muy brevemente el esquema del flujo de inscripción. A lo mejor les parece muy complejo, pero no lo es tanto. Entiendo que a estas alturas la mayor parte de ustedes, si no todos, han hecho alguna vez una compra online. La mecánica de inscripción en eventos en Symposium es esencialmente la misma que en un comercio electrónico. Cuando uno adquiere los productos y los pasa a un carrito de la compra, a una cesta, y luego realiza el pago en el caso de un comercio. Recuerden que en Symposium se pueden hacer eventos que no son de pago. Bien. Piénsenlo de esta manera. Un asistente realiza una inscripción y se identifica. Esos dos cuadros rojos son siempre obligatorios. ¿Sí? Luego hay tres etapas que son, tres etapas, no, cuatro etapas que son opcionales, que son las preguntas custom, los productos, la identificación de la forma de pago y el pago. Naturalmente, no todos los eventos requerirán una inscripción de pago. Naturalmente, no todos los eventos requieren preguntas custom. ¿A qué me refiero con esto? En el módulo de gestión de inscripciones de Symposium, uno puede modelizar un evento para que los usuarios adquieran invitaciones o entradas. Tendrán que identificarse, normalmente, nombre, apellido y correo electrónico. Pero un organizador podría querer preguntarle más cosas. Symposium tiene un diseñador de formularios. Lo vamos a ver enseguida. A lo mejor no hace falta, con lo cual este paso se puede saltar y verán las líneas estas de color fucsia que pueden hacer que se salten todos los pasos, desde la identificación al final o desde las preguntas custom al final, sin necesariamente pasar por productos y formas de pago. ¿Sí? Bien. Aparto esto. Volvemos al evento. Estamos de nuevo en el evento. Vamos a dirigirnos a la sección asistentes. Vamos a modelizar el evento para que acepte inscripciones. ¿Sí? Lo primero de todo, el menú inscripciones nos permite hacer los ajustes básicos para que el evento acepte inscripción de usuarios. Verán, en la parte de arriba hay un recuadro que indica tipo de registro. Tipo de registro es para seleccionar entre estas cuatro modalidades cómo es nuestro evento. Esto es, nuestro evento va a hacer control de asistencia, no lo va a hacer y luego, si sí lo va a hacer, queremos hacer el control de asistencia con las herramientas de Symposium o lo vamos a hacer con herramientas externas porque no nos acomoda o porque nos gusta más otra plataforma. Naturalmente, yo les invito a utilizar Symposium siempre. Bien, existe la opción evento sin registro. Esto es, no hay ningún flujo de, digamos, venta o distribución de entradas. Es un evento en el que no se va a hacer ningún tipo de control, al menos, con la plataforma. La opción registro en otra página web, si la marcan, verán qué les pregunta el enlace a la otra página web donde se va a realizar la inscripción. Esto tiene una ventaja y es que quien esté acostumbrado a utilizar otra plataforma para las inscripciones, pues la puede seguir utilizando. La desventaja es que su evento en Symposium nunca va a saber quién está inscrito. No hay posibilidad de que Symposium sepa quién se inscribe en la plataforma externa. Así que, recomendamos que utilicen alguno de estos otros modos de uso de la plataforma, gratuito o de pago. Como pueden imaginar, la modalidad gratuita consiste en un subconjunto de funcionalidades de la modalidad de pago. Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a utilizar un evento en modo gratuito. Después, avanzaremos un poquito más para ver cómo se puede convertir un evento gratuito en evento de pago, qué implicaciones tiene, porque van a tener que trabajar un poquito, y cómo funciona un evento de pago, cuál es la mecánica para que puedan recibir inscripciones de pago en un evento. El evento les va a preguntar la fecha de inicio de inscripción y la fecha de cierre de inscripción. Bien, la fecha de inicio de inscripción la pueden poner cuando quieran. Yo la voy a poner en el día 1 de marzo, simulando que este evento va a tener la inscripción abierta desde hace 10 días. La fecha de cierre de inscripción tiene que ser necesariamente anterior al final del evento. Es muy lógico. Si nuestro evento, si mal no recuerdo, termina el 20 de octubre o era el 21 de octubre de este año, no ha lugar a que las inscripciones estén abiertas, digamos, el día 23 de octubre. ¿De acuerdo? Así que pueden cerrar la inscripción, por ejemplo, el día 31 de marzo. Debe funcionar. Salvo que hayan puesto unas fechas distintas en su evento. Si las fechas que tienen puestas en el evento son distintas, recuerden poner aquí como inicio y cierre de inscripción fechas coherentes con las del evento. La inscripción tiene que empezar antes de que termine el evento y tiene que cerrarse antes de que termine el evento. Muy bien. Un poquito más adelante. Este check que pone con validación, sí o no, pese a lo discreto que es, es muy trascendente. En el sentido de que si lo dejamos desactivado, los usuarios que se inscriban quedarán validados automáticamente. Sin embargo, si lo marcamos, los usuarios que se inscriban tendrán el carácter de reservistas. Habrán reservado plaza en el evento, pero se requerirá intervención de ustedes en calidad de organizadores del evento para aceptar o no su asistencia. Así que, les sugiero que lo marquen. Vamos a hacer el ejemplo marcando esto y verán qué se hace manualmente para que puedan deducir muy rápidamente cómo se hace en modo automático. Lo último de este recuadro, ¿pueden los asistentes decidir si su asistencia es pública o privada? Verán que casi siempre sí, aunque podrán decir que no. ¿En qué consiste esto? Simposión tiene, desde su origen, una mecánica que permite publicar en la página del evento una lista de los asistentes que se han inscrito. Esta lista es pública y la puede ver cualquier persona, así que no es posible obligar a todo el mundo a escribirse que sus datos aparezcan. Se le puede pedir si quiere salir o no, que es como está ajustado. Es decir, cuando un usuario se inscriba va a poder decidir si sus datos salen o no en la página de asistentes, en la página pública. Si no quieren complicarse la vida con temas de protección y tratamiento de datos personales, indiquen que no, que todos los asistentes son privados y solo los organizadores lo pueden ver. Yo lo voy a poner así, que es recomendable, ¿de acuerdo? Hay casos en los que los eventos adquieren cierto valor porque la lista de asistentes es pública y otras personas pueden ver quién va. Muy bien, cuando le dan un clic al botón guardar, se impone y evaluará una condición y es ¿está el evento publicado o no? Si el evento no está publicado, no les preguntará nada de esto, simplemente le dirá que está todo ok. Pero como nuestro evento está publicado, recordarán que lo publicamos la semana pasada, la plataforma nos va a decir que el evento va a volver al modo borrador. ¿Por qué? Porque se ha cambiado en la modalidad de registro y hay que completar algunos ajustes. Así que yo le voy a decir que sí. El evento va a despublicarse, recuerden, el evento vuelve a pasar a modo borrador y puedo terminar y puedo terminar de configurar el modelo de asistencia a mi evento. El siguiente recuadro es el que pone aquí Ley Orgánica de Protección de Datos. En realidad, esto es un localismo. En España, la ley que rige el tratamiento de datos personales se llama Ley Orgánica. ¿De acuerdo? Así que, pues le ruego que no lo tengan mucho en cuenta porque es un localismo. En algún momento cambiaremos esto y le quitaremos la Ley Orgánica. Simplemente pondremos tratamiento de datos personales o legislación aplicable. ¿De acuerdo? Sí que es importante este desplegable. Este desplegable les da opciones sobre las plantillas de política de privacidad de la plataforma. Es decir, en principio, ustedes no tienen que generar un texto. Son los administradores de plataforma quienes lo generan. En principio, porque lo han validado con el equipo jurídico. Para estar seguros de que cumple con la ley aplicable. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden elegir uno. Verán que, bueno, no hay mucho texto que poner. Simplemente elijan uno porque esto es una plataforma de pruebas y denle clic al botón establecer. Verán que hemos creado aquí unos textos totalmente ficticios en los que simplemente se indica que hay un texto de política de privacidad. Piensen que ahí tiene que estar el texto legal si es preciso en la plataforma. Denle al botón guardar. Si necesita un texto legal específico para su evento, contacten, por favor, con los administradores y con el equipo jurídico para que les valide el texto que tenga que aparecer en su evento. Un poquito más adelante, el aforo del evento. Pues en principio el aforo es ilimitado, pero igual ustedes quieren limitar el acceso a inscripción de los asistentes pues por cuestiones puramente físicas. ¿De acuerdo? Supongamos que nuestro aforo máximo son 125 personas y que además lo queremos mostrar. Cuando lo mostramos, en la página web del evento se indicará cuántas entradas quedan disponibles. Dígame, Enrique. Sí, nada más para aclarar en ese tema de la política. Eso nosotros, a nosotros nos toca, como bien lo dijo David, poner ahí la plantilla de la política que está solicitando la institución. Entonces, para que no se preocupen y creo que va a existir otra plantilla que va a ser como personalizada a cada evento donde ustedes agregan la plantilla pero tienen que poner específicamente el nombre de su evento ahí manual para que estandaricemos ese tema de tratamiento de datos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pero un poquito más adelante el plazo de inscripción que ya lo ajustamos antes pero se puede cambiar. El plazo de inscripción se puede cambiar en cualquier momento. Recuerden la restricción, que las fechas de la inscripción sean coherentes con las fechas del evento. Vale, el bloque de inscripciones. Aquí es donde modelizamos nuestro evento con los tipos de inscripción. Bueno, al cambiar el evento de sin registro a gratuito me han aparecido dos. Realmente puedo eliminar una. En un evento gratuito normalmente uno solo pone a disposición de los asistentes un tipo de inscripción total si es gratuita. Aunque en algunos casos es posible que quieran diferenciar una inscripción aunque sea gratuita para usuarios que sean públicos otro tipo de inscripción para los que sean miembros de la comunidad universitaria por si acaso quieren segmentar en el listado de asistentes y diferenciar quiénes son digamos procedentes de un grupo o de otro. Pero para este caso lo más sencillo es modelizar una. Observen que hay algunos ajustes que no se pueden cambiar por ejemplo el precio o la divisa. No tiene ningún sentido la divisa. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido en el caso de que sea aplicable. Esto es a nivel de plataforma es decir si hay un impuesto una tasa sobre el valor añadido vigente en el país simplemente nos lo indican estos son los administradores los que nos lo tienen que decir y nosotros ajustamos ese listado para que aparezcan los distintos tipos que sean aplicables o se pone todo en cero. Bien el siguiente bloque es cuántas entradas de este tipo están disponibles. Cuando está marcada la opción sin límite se entiende que hay hasta 125 que es el aforo. ¿Sí? No obstante podrían quitar la marca y decir no de estas solamente hay 100. ¿De acuerdo? ¿Por qué querrían hacer eso? Porque hay otros tipos de inscripción y a lo mejor quieren reservar 100 para esta y 25 para la otra. Piensen por ejemplo entradas para comunidad universitaria entradas para familiares. Vale pues 100 entradas para la comunidad universitaria y 25 para familiares. ¿De acuerdo? Pueden jugar con esos con esos límites. Bueno yo lo voy a marcar sin límite porque no tiene mucho sentido ponérselo ahora y observen este pequeño también discreto check visible sí o no. Cuando la marca está puesta quiere decir que esta entrada está visible además de que existe y se puede utilizar se va a mostrar si le quitan la marca y le dan al botón guardar la entrada no estará disponible. ¿De acuerdo? Piénsenlo siempre de esta manera que ha habido situaciones accidentales en las que uno sin querer quita esta marca guarda la entrada y luego no la encuentra claro naturalmente la entrada está oculta. Se pueden crear tipos de inscripción ocultos bien las entradas del evento las inscripciones coloquialmente nosotros llamamos los tickets pueden estar disponibles en la fecha estándar del evento en el plazo que le hemos fijado que es del 1 al 31 de marzo pero también pueden personalizar el tramo de fechas en los que determinada inscripción está disponible. Les pongo un ejemplo supongan un evento de pago en el que los usuarios tienen que adquirir una inscripción que cuesta qué sé yo 50 dólares de acuerdo la cuestión está en que abren un plazo de inscripción durante 3 meses a ese precio pero luego dejan la última semana para los rezagados que lo dejan todo para el último día y deciden que la entrada de 100 de 50 dólares ya no está pero la de 60 empieza a estar disponible esa última semana digamos es el plazo extraordinario pueden modelizarlo de esa manera poniéndole fechas divergentes a esos tipos de inscripción bueno tampoco es el caso no lo necesitamos la descripción en texto plano es una pequeña utilidad para que el usuario si le da un clic pueda leer en qué consiste ese tipo de inscripción es un texto de ayuda muy bien le damos al botón guardar ya tenemos nuestro evento listo para la inscripción observen también el módulo de donaciones pueden añadir una donación que es casi lo mismo que crear un ticket observarán que no hay precio ¿por qué? porque es el usuario el donante quien va a decidir qué cantidad aporta al proyecto ¿de acuerdo? todo lo demás funciona igual obviamente no va a haber asistencia no va a haber asistencia no va a haber no va a presentarse en el evento el donante ¿vale? ¿cómo se agrega otro? bueno ¿cómo se agrega otro tipo de inscripción u otro ticket? bueno si hemos creado uno verán aquí que hay un botón añadir entrada simplemente le pueden poner inscripción para público general ¿de acuerdo? ya le digo que no tiene mucho sentido en un evento gratuito hacer distintos tipos de inscripción salvo que queramos segmentar a nuestro público ¿de acuerdo? pueden crear tantos tipos de entrada como necesiten piensen también en un límite que lo haga manejable para no para no tener una lista muy larga de tipo de inscripción pero el simposio no establece ningún ningún límite el IVA me preguntan por el IVA sí este listado es el que viene de serie en la plataforma pero naturalmente si existe en Costa Rica una tasa de valor añadido para la venta de entradas a eventos de este tipo y tienen que aplicarlo en eventos de pago pues necesitaremos saber qué tipos son aplicables y nosotros desconfiguraremos la plataforma para que aparezcan en ese listado tanto si hay uno como si hay n los que necesiten ¿de acuerdo? bien una última cosa aquí hay un recuadro en amarillo que nos avisa que el evento todavía está en modo borrador recuerden que nos lo ha revertido sin posión porque era un evento publicado en modalidad sin registro y al moverlo a gratuito la plataforma nos lo ha despublicado bien si le vuelven a dar al botón publicar nuestro evento volverá a aparecer en la plataforma voy a cerrar esta pestaña iremos al botón ver evento y vemos cómo queda el trabajo que ya hemos realizado aquí tenemos voy a hacer un poquito más chico aquí tenemos nuestro evento y observarán claramente que ahora hay un botón inscribirse y hay plazas disponibles ¿sí? ¿por qué aparece el botón inscribirse? recuerden porque el plazo de inscripción está abierto y porque hay una inscripción activa y visible bueno vamos a simular el proceso de inscripción aquí les invito a inscribirse a su propio evento y adquirir un poco de experiencia para conocer cuál es la experiencia de usuario de los asistentes a su evento le dan un clic al botón inscribirse eligen el tipo de inscripción y observarán que está disponible durante 21 días más que el precio es gratuito y que pueden comprar no una sino varias esto es una funcionalidad de Symposium que permite a una persona inscribir a varias otras a terceros esto es relativamente frecuente a veces pues digamos un secretario de un departamento de la universidad recibe el encargo de los docentes de inscribirles a un congreso los docentes no conocen la plataforma o no tienen tiempo que dedicarle a eso y le piden al equipo de gestión que se ocupe de las inscripciones vale si uno quiere adquirir varias inscripciones para varias personas tendrá que identificarse como gestor que es el check que ven abajo si yo elijo más de una se activará y le preguntará me preguntará quién soy y si he informado de la política de privacidad a las personas a las que voy a inscribir es decir si puedo acreditar que les he informado de que les voy a inscribir y tengo su autorización ¿de acuerdo? por simplificar vamos a hacer una sola inscripción quitamos el el check de la gestión de terceros le doy al botón siguiente y este es el digamos el túnel de compra nombre de asistente apellido del asistente correo electrónico y luego los checks habituales he leído y acepto la política de privacidad que es este click ¿de acuerdo? recuerden que nuestra política de privacidad es ahora mismo totalmente de prueba y luego aparece también la política de cookies de la plataforma aquí aunque en el listado verán que es muy largo realmente Simposing solo utiliza Simposing por digamos nativamente solo utiliza una cookie las demás son las que se pueden utilizar para rastreo o son la misma bueno también hay una cookie para registrar el uso que se hace de las cookies ¿de acuerdo? en consonancia con la legislación que hay en muchos países en la que se permite a los usuarios decidir qué cookies pueden qué cookies pueden aceptar y cuáles no quieren que funcione en su equipo vale cuando hemos rellenado todos esos campos y le damos el consentimiento que se nos pide hay un botón que pone aceptar alta y continuar ¿de acuerdo? se puede cambiar no eso es un texto estático en la plataforma aceptar el alta como inscrito o como asistente al evento ¿de acuerdo? bien observarán que simplemente la plataforma está pidiendo nombre, apellidos y un correo electrónico ahora también se encuentra en la situación de que como organizadores pues a lo mejor necesitan más información de un asistente no basta con nombre, apellidos y correo electrónico le pueden querer preguntar su fecha de nacimiento le pueden querer preguntar de qué universidad procede o en un evento internacional en qué fecha tiene prevista la llegada al aeropuerto esto me lo invento hay eventos muy variados en la plataforma hay cerca de 80.000 eventos ya creados en Simpós en otras universidades y hemos visto de todo hay eventos en los que se pregunta por ejemplo la talla de camiseta que necesita uno porque es un evento corporativo en el que se les va a facilitar una uniformidad se les va a poner una camiseta con un lema a todos por la que se yo novena edición de un congreso ¿de acuerdo? se le puede preguntar cualquier cosa bueno no voy a no voy a terminar el flujo porque quiero que vean la posibilidad de preguntarle más cosas a un más cosas a un usuario el botón acepto recibir información dice que es único claro aquí solo pueden decir que sí si no lo marcan no se pueden inscribir al evento es un consentimiento obligatorio verán que aquí no hay una opción si no aquí o se marca que están conformes o no se les puede prestar el servicio piensen que esto es una prestación de servicio la universidad presta un servicio que es la celebración de un evento para difusión de conocimiento llamémoslo así de manera genérica entonces para poder prestar el servicio de asistencia al evento tienen que conocer y aceptar la política de privacidad y si tienen que aceptar la recepción por correo electrónico de información sobre este evento me explico cualquier flujo relacionado con este evento puede ser necesario para la asistencia ¿de acuerdo? cuando completen la inscripción los usuarios van a recibir las entradas por correo electrónico si yo tuviera la opción de marcar o no marcar que acepto los correos electrónicos jamás me llegarían las entradas ¿de acuerdo? en tema de tratamiento de datos no se puede cambiar es un texto estático en el tema de tratamiento de datos hay un en general hay un principio que es la información al usuario y la necesidad de recabar su consentimiento explícito para enviarle comunicaciones eso sí comunicaciones solo en el ámbito de este evento ¿de acuerdo? por eso está construido de esta manera muy bien voy a cerrar esta pestaña es decir no voy a llegar a inscribirme pero voy a inscribir después cuando haya modificado el modo de inscripción al evento entonces regresamos al rol de organizador del evento desplegamos el menú asistentes y recuerden hay un menú inscripciones hay otro menú me salto de los cupones descuento formularios de inscripción aquí tienen un diseñador de formularios muy simple de manejar bien tienen una lista desplegable la primera es todos los tipos de inscripción todos los tickets ¿de acuerdo? entonces van a poder asociar preguntas adicionales a cada ticket esto no quiere decir que si tienen dos o más tickets a la venta en el evento tengan que repetir una y otra vez las preguntas solo tienen que escribir una vez luego verán que hay una herramienta para duplicarlas pero a lo que voy elijo a qué tipo de inscripción le voy a asociar una pregunta luego elijo qué tipo de campo qué tipo de pregunta le voy a hacer verán si despliegan esto texto corto o texto largo preguntas abiertas preguntas cerradas del tipo sino preguntas de selección de una opción entre muchas preguntas del tipo selección múltiple es decir varias opciones entre muchas disponibles una selección de fecha un fichero adjunto una selección de país que es una lista alfabética y un texto de ayuda bueno el texto de ayuda no es exactamente una pregunta cuando ponen un texto de ayuda aparece algo así como esto de aquí un cuadrito en azul para aclararle algo que puedan necesitar o que consideren que necesitarán los usuarios que se van a inscribir entonces vamos a formular una pregunta de texto corto que sea indique la universidad a la que pertenece de acuerdo es una pregunta de texto corto y la vamos a hacer obligatoria es decir un usuario no se podría escribir si no contesta algo lo que contesta es otra cosa porque es un texto libre pero tendrá que contestar vale verán que hay una opción que es ocultar la pregunta al asistente bueno esto no tiene mucho valor práctico ahora pero tiene que ver con que podríamos necesitar campos para rellenar nosotros a posteriori por tanto que el usuario no vea que hay campos por ejemplo un código que nosotros le asignemos bien la última tiene que ver con el listado público de asistentes si lo hay marcamos esta opción además se mostrará la respuesta casi nunca van a querer marcar esta opción vale con todo esto añadimos el campo y aparece aquí una tabla que nos dice que nuestra inscripción solo tenemos una tiene una pregunta asociada vamos a crear otra pregunta en este caso para la inscripción una pregunta del tipo fecha tipo fecha que es indique fecha de nacimiento bueno por algún motivo pudiera ser que quisieran preguntar esto a los asistentes esta no la vamos a hacer esta no la vamos a hacer obligatoria simplemente le damos aquí a añadir campo una más el tipo de campo selección de país indique país de procedencia tampoco lo vamos a hacer obligatorio le damos aquí al botón añadir campo ya tenemos tres si tuviésemos más inscripciones no es el caso pero si las tuviésemos verán aquí en la tabla que por cada pregunta hay tres botones copiar editar y borrar el botón copiar les permite duplicar la misma pregunta y asociársela a otros tipos de inscripción con total libertad es decir hay preguntas que podrán estar en distintos tipos de inscripción y hay otras que solo estarán en uno o en dos pero no en todos el botón editar les permite modificar la pregunta y el botón borrar pues eso es lo que hace un detalle importante el botón editar dejará de funcionar en el momento en que tengamos en nuestro evento un inscrito que haya contestado la pregunta en el momento en que la pregunta ya tenga una respuesta no se podrá modificar solamente se puede borrar y en todo caso crear una nueva pregunta ¿de acuerdo? es una limitación por motivos de coherencia de los datos de la plataforma vale ahora vemos en qué se sustancia esto un un aspecto más ¿cómo queda esto? ahora sí vamos a hacer la inscripción vamos aquí a dar un clic al botón ver evento y voy a completar la inscripción inscribirse voy a elegir mi inscripción y voy a poner mi nombre el correo electrónico este correo electrónico que es el mismo del usuario y entonces tengo aquí un formulario adicional ya lo encuentran que es universidad a la que pertenece que es obligatorio bueno yo voy a poner simpósio ¿de acuerdo? fecha de nacimiento pues voy a poner que nací ayer y el país de procedencia hay una pregunta aquí que es ¿la selección de país se puede dejar por defecto en Costa Rica? esto lo tengo que consultar permita que me lo apunte con los desarrolladores porque entiendo que de alguna manera se puede hacer la mayor parte de sus eventos en el caso de que pidan país de procedencia seguramente prefieran que aparezca esto por defecto me lo anoto para poder aclararlo porque ahora mismo no estoy seguro de que se pueda directamente tendremos que hacerlo seguramente nosotros será un ajuste a nivel de plataforma muy bien hemos leído la política de periodicidad aceptamos recibir por correo electrónico la información del evento aceptamos el alta y continuamos al cabo de unos segundos la plataforma nos dirá que la operación se ha completado con éxito y que ya hemos hecho una inscripción ¿de acuerdo? nos llegará un correo electrónico informándonos a la dirección que hayamos puesto de que nos hemos inscrito en ese evento pero atención en función del estado de nuestra inscripción y lo vamos a ver enseguida habremos recibido un correo refiriéndose a reserva de inscripción o tu inscripción ya está y aquí tienes las entradas ¿sí? así que para ver esto recuperamos el rol de organizador del evento bien hasta ahora hemos modelizado el evento ahora vamos a gestionarlo hay un enlace hay un menú que es listado de asistentes ¿sí? obviamente en mi evento solo hay un asistente salvo que alguno de ustedes se haya llegado a inscribir bien hay un asistente y verán que hay unas herramientas de filtrado podemos filtrar la lista que puede ser muy extensa por el estado de la inscripción fíjense en todos los estados hay cuatro estados posibles de una inscripción puede estar pendiente de validar puede estar validada o confirmada puede estar rechazada y puede estar cancelada se parecen pero no es lo mismo podemos ordenar la lista por nombre apellidos o fecha de inscripción en orden ascendente o descendente o podemos filtrarlo por un criterio de texto libre por nombre ¿sí? bien además existe una herramienta para exportar un listado ¿de acuerdo? aquí tienen varios filtros y aquí tienen las herramientas para exportar un listado en formato externo en formato texto separado por comas con los asistentes de nuestro evento bien recordarán que cuando hemos modelizado nuestro evento había un check que era con validación y lo hemos dejado marcado al dejarlo marcado aparece en estos botones este usuario que se ha inscrito está en estado pendiente y como organizadores nos corresponde aceptarlo o rechazarlo si el check lo hubiésemos dejado desmarcado no aparecerían estos botones como el evento es gratuito el usuario estaría validado el asistente estaría validado automáticamente ahora bien en un evento de pago podemos actuar sobre ese check para decidir si tenemos que validarle nosotros es decir aceptar su inscripción y que tenga entradas o dejarlo en automático vinculado al estado del pago por tanto sólo cuando se confirme que ha hecho el pago su estado de inscripción pasará a aceptado ¿se entiende? entonces nuestro modelo en este evento es automático perdón manual es el modelo manual el organizador va a tener que uno por uno validar a los usuarios bueno naturalmente si me valido pues simplemente cambio a estado en verde confirmado ya sólo puedo pasar a rechazado eso sí si lo paso a rechazado luego lo puedo volver a confirmar es reversible bien en el momento en que un usuario pase a confirmado la plataforma le envía el correo electrónico ahora sí con la confirmación de la inscripción y en principio como está configurada la plataforma le mandará un botón que le permite descargar un fichero pdf con la entrada que en realidad es el recibo de la inscripción además ese recibo llevará un código QR que es el que luego se puede leer con la aplicación móvil para hacer el check-in ¿de acuerdo? con esto se cierra todo el flujo de la inscripción de asistentes ¿de acuerdo? bien ¿qué ocurre si rechazamos a un usuario? hay que o existe la posibilidad de poner un mensaje ¿vale? por ejemplo se trata de un evento de prueba digamos que este usuario se ha inscrito pero que este evento en realidad era solo para aprobar le doy al botón sí y este usuario deja de estar confirmado y pasa a estar rechazado ¿qué implicaciones tiene ser un usuario rechazado en un evento que aparte de que no recibes las entradas si antes las tenías y tienes un código QR no te funcionará si te presentas en el evento el organizador lo lee tampoco saldrás en la lista de asistentes y en última instancia además este usuario está baneado no puede volver a inscribirse claro no puede volver a inscribirse con ese correo electrónico que es la única manera de que la plataforma le puede identificar vale a la derecha hay un botoncito desplegado el signo más estos son todos los datos del inscrito recuerden la fecha de inscripción el hecho de que la asistencia está oculta no es pública no hay una página en la que aparezca mi nombre como inscrito es una inscripción individual no es una inscripción de grupo hay un gestor de inscripción y las respuestas del formulario de acuerdo bien como organizadores ustedes pueden editar el formulario vale pueden hacer un clic aquí y cambiar cualquier dato que corresponda se lo pueden editar en última instancia un usuario que ha sido rechazado se puede revertir y volverle a confirmar como asistente al evento siempre es reversible cuestión aparte es un usuario cancelado esto es sutilmente distinto un usuario cancelado no se puede revertir se puede volver a inscribir por sus medios pero el organizador no puede rescatarle lo vemos en un momento como se cancela porque los organizadores no pueden cancelar una asistencia pueden rechazarla verán damos aquí un clic al botón salir volvemos a nuestro panel general donde están todos nuestros eventos y tratamos de localizar el nuestro como yo me he inscrito al evento con el mismo correo electrónico con el que lo estoy creando verán que ahora tengo dos roles en este evento tengo el rol de organizador y tengo el rol de asistente o en este caso de gestor de una inscripción así que cuando yo le doy un clic al botón de la hamburguesa verán que arriba aparecen dos flechitas que me permiten cambiar de menú estas son las opciones de gestión del evento como organizador estas son las opciones como asistente si si yo doy un clic en gestionar las inscripciones aparecerá aquí aparecerá mi inscripción en un momento el estado estoy confirmado y que acciones puedo realizar puedo modificar el formulario puedo cambiar mi respuesta a la universidad o mi fecha de nacimiento que la puse deliberadamente mal o el país puedo transferir mi inscripción a un tercero esto es un poquito complicado y normalmente no será necesario pero yo le puedo transferir la propiedad de mi inscripción a otra persona y que sea esa otra persona la que adquiera las entradas y claro puedo cancelar la asistencia si cancelo la asistencia simplemente dejaré de estar en el listado de asistentes lo último son las descargas verán que hay un un clic que les permite descargar lo que se denomina pues la entrada al evento la entrada creo que la pueden ver aquí es el recibo de esto les hablaba hace un momento este es el recibo de una inscripción que además actúa como entrada porque tiene el código QR de acuerdo también tiene su nombre y bueno también se puede hacer un checking manual en el caso de que fuese necesario o los organizadores no utilizasen la aplicación móvil hasta aquí bien vale esto también llega por correo electrónico no llega adjunto en el correo electrónico llega un botón para descargarlo sin por eso no envía ficheros adjuntos porque muy fácilmente los servidores de correo electrónico de los de los destinatarios los acaban filtrando por el motivo que sea David ¿de acuerdo? dígame Enrique si me lo permite hay varias intervenciones de varios compañeros en el chat entonces para no sé para informarte y cuando vos creas necesario pues abrimos el espacio ahí para esas consultas si lo vemos ahora hay dos cuestiones hay dos cuestiones que son la del idioma verán en principio un usuario visita como hablamos la semana pasada un usuario visita el evento en el idioma de su navegador si hace login en la plataforma ve el evento en el idioma de su preferencia ¿de acuerdo? si yo cambio a inglés todos los textos traducibles de Symposium la aparecerán en inglés ¿de acuerdo? incluidos la tabla de países no sé si esto es la cuestión que preguntaba ah que preguntaba Enrique ¿vale? sí la lista es traducible esta es una lista que tenemos nosotros en base de datos como imaginarán pues bueno la lista de países del mundo no cambia muy frecuentemente pero desgraciadamente me parece que en Europa están a punto de aparecer dos nuevos ya trataremos de actualizarlo en la medida en que a nivel internacional me refería a las preguntas me refería a las preguntas opcionales que vi que no cambian ve como indica la universidad a la que pertenece claro porque no las he traducido sí uno las tiene que traducir en manual claro uno tiene que ir a la edición del evento y como cualquier otro contenido tiene que ir asistente a la descripción y cambiar el idioma ¿de acuerdo? permitir que ajunten documentos sí lo quería dejar para un poquito después pero creo que es un buen momento para verlo habrán visto que yo puedo generar un formulario de inscripción con una serie de campos en este caso son campos para contestar con un texto o con una selección pero en cualquier momento puedo añadir uno más fíjense que es posible añadir campos al formulario incluso cuando ya inscritos al evento tengan en cuenta que claro los que se inscribieron no tendrán respuesta para esos campos vale hay un tipo de esto un poquito más grande hay un tipo de campo que es el de fichero adjunto ¿de acuerdo? yo puedo poner aquí adjunte fotografía de su carnet de estudiante por ejemplo ¿sí? añadimos el campo ya lo tenemos en la lista vuelvo al evento y cuando voy a inscribirme elijo el tipo de inscripción voy a dar siguiente y entre los datos verán que hay un campo que es adjunte fotografía de su carnet de estudiante y tengo aquí el botón para seleccionar el fichero ¿de acuerdo? pueden incluir tantas preguntas como necesiten incluso tantas preguntas de envío de ficheros como puedan necesitar ¿la entrada que llega al correo es configurable? no es muy poco configurable las entradas son estándar ¿de acuerdo? para toda la plataforma sí que hay una herramienta que a lo mejor les puede resultar útil dentro del bloque de asistentes que es el mensaje de bienvenida el mensaje de bienvenida al principio está desactivado verán que hay un check aquí para activarlo o no bien si lo activan y escriben aquí cualquier cosa verán que tiene un editor enriquecido en el que pueden darle formato al texto pueden añadir al correo electrónico que ya recibe el usuario que se ha inscrito un bloque para darle explicaciones que puedan necesitar en cualquier momento ¿de acuerdo? es un bloque que se añade al correo electrónico de la inscripción tengan en cuenta que luego el correo electrónico va a ser muy largo profundizar en el automático de aceptar suscripción contra pagos sí, vamos a verlo ahora cómo funcionan los eventos de pago solo quería cambiarlo porque hay un ajuste que es necesario hacer en esta plataforma para que puedan hacer eventos de pago ¿vale? la única vía para ingresar un evento es mediante código QR no, no no es imprescindible el código QR tengan en cuenta siempre que los organizadores pueden obtener una lista de asistentes y utilizar el método tradicional que no falla nunca o casi nunca que es el bolígrafo simplemente ir marcando quien asiste ¿de acuerdo? lo que pasa es que bueno es mucho más ágil con un teléfono móvil ir leyendo QR porque esto es que se ponga la fila delante de usuarios y es uno tras otro hacer una lectura el otro pues bueno claro hay que manejar una lista que puede ser muy extensa ¿se puede restringir el número de asistentes que una persona puede inscribir? sí de hecho en Symposium se tomó una decisión de diseño y es que un usuario puede inscribir como máximo a 10 personas no más verán que en la lista de inscripciones el límite es 10 es posible si quieren limitar esta lista pero hace falta escribir un bloque de código javascript y bueno esto es un poquito más complicado más avanzado en principio Symposium permite hasta 10 ¿de acuerdo? cabe posibilidad si lo necesitasen delimitarlo a 1 a 2 a 3 para que esta lista de opciones no muestre más ¿de acuerdo? ¿la plataforma tiene lector de códigos QR? a ver la plataforma no es la aplicación móvil con la licencia de Symposium la Universidad Nacional también ha adquirido la licencia de las aplicaciones móviles de Symposium están disponibles en las tiendas oficiales de Google y de Apple la pueden encontrar porque se llaman Symposium una es Symposium Eventos y otra Symposium Organizadores los asistentes pueden descargarse la aplicación para encontrar eventos y también para vincular su asistencia con su propia aplicación de tal manera que el código QR lo tengan en pantalla la aplicación de organizadores sirve justo para el proceso complementario que es el organizador hace login en la aplicación y entre las opciones que tiene hay una principal que es leer códigos QR está orientada específicamente para eso leer códigos QR además es muy rápido ahí Enric en el chat les comparte un artículo de nuestro centro de soporte sobre cómo funcionan las aplicaciones móviles cómo obtenerlas y cómo vincularlas ¿sí? realmente es muy sencillo ya les digo que la pueden utilizar desde el minuto uno porque la plataforma incluye licencia para el uso de aplicaciones móviles y claro estarán de acuerdo conmigo casi seguro en que siempre conviene ir con un respaldo quiero decir nunca está de más obtener un listado de asistentes en papel para hacer el checking porque ocurre a veces que el teléfono se queda sin batería que el teléfono se avería o que se pierde la conexión ¿de acuerdo? por último hay una herramienta de muy sencilla de control de asistencia integrado en la aplicación esta no le ocurre esta simplemente les pide que marquen aquí con un check si el usuario ha asistido es muy sencillo pero ¿qué ocurre? bueno pues que es una aplicación más lenta porque tienen que marcar sobre un listado y necesitarán un ordenador un teléfono móvil igual es demasiado pequeño para manejar esto ¿sí? bien eso en cuanto a lo básico de las inscripciones sí claro nos pregunta César al leer el código QR se confirma la entrada claro en primer lugar se confirma que el QR existe y corresponde a un usuario validado si el usuario está cancelado o rechazado la aplicación móvil avisa ¿de acuerdo? y si un código QR se lee dos veces la aplicación también avisa de que ya se ha leído antes muy bien hay algunas herramientas adicionales que por lo extenso que es la plataforma pues nos llevaría horas ya creo que les dije les dije la semana pasada que se impuso un DAP para un cuatrimestre de la universidad ¿de acuerdo? no es porque sea difícil pero sí porque es muy extenso en funcionalidad entonces no es objetivo de esta sesión ir pormenorizadamente una a una herramienta a herramienta explicando cómo funciona recuerden siempre que en todas las pantallas tienen un enlace a la ayuda de contexto que les explica cómo funciona cada una de las de las pantallas de la plataforma ¿sí? lo digo porque encontrarán rápidamente cosas como vender productos lista de espera enviar correos asistentes mensaje de bienvenida la hemos visto hace un momento la inscripción masiva o los diplomas no nos da tiempo a verlas todas pero es que vamos a entrar en las que son de uso más frecuente en las que seguro que van a querer utilizar diplomas y acreditaciones vamos al menú de diplomas y acreditaciones simposión permite crear plantillas tanto de acreditación me refiero a la acreditación la tarjetita que uno suele llevar colgando del cuello o sujeta a la camisa ¿de acuerdo? o bien un diploma de asistencia bien verán que al principio no hay contenido pero sí que pueden crear no una múltiples plantillas vamos a hacer un diploma de asistencia añadir diploma primero hay que ponerle un nombre vamos a llamarle de manera genérica diploma de asistencia el paso 1 bueno esto es cosa de informáticos verán que el paso 0 es ponerle nombre los informáticos siempre empiezan todo con un 0 el paso 1 es ponerle el nombre la orientación del diploma pues como suele ser muy frecuente el diploma en horizontal ¿sí? un poquito más adelante el diseño verán que hay dos diseños el diseño estándar de simposión que claro es un fondo totalmente plano o descargar un fichero para photoshop o un archivo de imagen en formato jpg que puedan decorar con una aplicación de tratamiento fotográfico para ponerle cualquier tipo de motivo logotipos o lo que sea necesario bien para este ejemplo vamos a utilizar el diseño estándar de simposión totalmente plano un poquito más abajo el color que queremos aplicarle bueno voy a tratar de utilizar un color cercano al institucional de la universidad y el nombre del firmante bueno pues el nombre del firmante le voy a poner aquí el organiza el organizador ¿de acuerdo? hay un check aquí mostrar logo lo pueden activar pero tengan en cuenta siempre el logotipo de la plataforma voy a volver un momento arriba y lo van a ver más claro si yo me voy a la página principal de la plataforma no a la del evento sino a la de la plataforma el evento no muestra logotipo es este este logotipo verán que bueno como es una plataforma demo pues hemos puesto ahí una imagen que igual no encaja mucho y observarán que el logotipo está aplicado en color blanco si al diseñar nuestro diploma marcamos aquí la opción mostrar logotipo bien nos convendrá que el diploma no tenga fondo blanco porque no se va a ver ¿de acuerdo? más allá de eso se puede añadir un texto texto del diploma ha acreditado su asistencia al evento al evento herramientas digitales para tu empresa si puede ser un texto tan largo como quieran de hecho esto es un truquillo pueden utilizar etiquetas HTML si las conocen por ejemplo si utiliza esta etiqueta verán que aparece todo en negrita la etiqueta es el signo menor que la letra B y el signo mayor que si? si conocen un poquito HTML lo lo entienden muy rápido puedo utilizar algunas otras etiquetas de HTML justo debajo tienen una vista previa de cómo va a quedar yo le doy al botón guardar y ya tengo y ya tengo que crear mi plantilla de diploma ahora como funciona vuelvo a abrir el botón de editar también pueden borrar la plantilla seguramente no querrán hacerlo voy al botón editar todos los pasos estos ya están complementados y hay un último paso que es emitirlos o imprimirlos si? como funciona esto imprimir quiere decir que van a salir en un PDF en un fichero PDF en función de los criterios de filtrado que nosotros apliquemos pues los podemos imprimir todos o solo los diplomas de los que han adquirido la inscripción que se denomina también inscripción o solo los que hayan contestado una determinada pregunta del tipo si no o del tipo campo cerrado con las preguntas de texto libre no podemos filtrar o bien emitir solo un diploma de una persona por nombre o o por correo electrónico si le dan al botón imprimir al cabo de unos segundos obtienen en pantalla un PDF con el diploma ¿de acuerdo? bien esto es una mecánica muy sencilla para obtener un documento que puedan enviar e imprimir y entregar en mano a los asistentes también hay otra posibilidad que es emitir los diplomas no lo voy a hacer y ahora les explico por qué funciona igual que imprimir solo que la salida no es un documento imprimible sino que cada asistente al evento de los que yo voy a seleccionar en esta herramienta de filtro va a poder descargarse su diploma desde su panel privado ¿de acuerdo? ahora si lo voy a hacer voy a dar a emitir diploma para todos los asistentes de mi evento ok ya tengo el diploma ¿dónde ve el diploma el usuario? el usuario recuerdan tiene una página propia nuestro panel de mis eventos si yo busco mi evento aquí recordarán que como estoy inscrito con este mismo correo electrónico lo puedo ver si le doy al menú hamburguesa y localizo las opciones de gestor recordarán que había un botón descargas aquí tenemos la descarga antes estaba solo la entrada ahora que lo hemos emitido tenemos también el diploma tengan precaución a la hora de emitir los diplomas porque es irreversible una vez emitido no se puede eliminar el diploma que se emite ya no se puede borrar y por tanto el usuario lo tendrá si no están seguros de que un usuario deba tener el diploma no lo emitan hasta estar seguros no es reversible bien funciona de la misma manera la herramienta de las acreditaciones son las tarjetitas estas a las que me refiero vale bueno pues igual tarjeta de acreditación creamos una plantilla botón siguiente elegimos uno de estos tres tamaños 86 por 54 90 por 70 80 por 100 son tamaños estandarizados y bueno pues a esta última pregunta contesto sobre la marcha la acreditación es la tarjetita para entrar al evento ¿de acuerdo? es la acreditación que solemos llevar en una cinta colgada del cuello bien podemos darle un tono de color ¿sí? y podemos incluir y esta es la parte posiblemente más valiosa podemos incluir el código QR para la acreditación ¿vale? y ese código QR se puede leer con la aplicación móvil ¿de acuerdo? la mecánica es igual que los diplomas vale me pregunta ¿el sistema genera un ID de certificación único? bien en primer lugar no es un certificado solamente es un diploma de asistencia tiene mayor valor porque no puede firmarse digitalmente ¿vale? ¿qué lleva el código QR? el código QR lleva la identidad del usuario tokenizada es decir no es legible va cifrada y por tanto no puede no puede digamos un usuario o una persona con conocimientos no puede falsificar un código QR porque no va a funcionar es altamente improbable que pueda generar un código QR que funcione en la plataforma porque ya digo que la información del QR va cifrada ¿vale? nos decía don Jorge que le había salido el diploma en blanco puede ocurrir trate de probar de nuevo y ajuste en primer lugar que haya un asistente validado confirmado en el evento si no hay un asistente que esté confirmado que haya sido aceptado pues obviamente no va a salir nada ¿de acuerdo? bien sí que hay una pregunta que resulta muy interesante que es ¿es posible hacer ajustes de idiomas? sí naturalmente que es posible aunque esto requiere de la colaboración de ustedes me explico el español que se habla en España necesariamente es distinto del español que hablan ustedes ¿de acuerdo? tenemos experiencia muy positiva por ejemplo con el español de Argentina el español de Argentina también es muy diferente en expresiones en determinadas connotaciones asociadas a ciertos términos entonces es posible que nos indiquen regularmente qué términos preferirían aplicar que fuesen más naturales para ustedes en el uso de la plataforma ¿sí? les pongo un ejemplo hay una sección en la gestión del evento que son los ponentes los ponentes los speakers de un evento en una universidad argentina nos dijeron que no es natural para ellos el término ponente que utilizan otro ¿de acuerdo? lo podemos cambiar así que necesitaremos saber cuál y necesitaríamos su colaboración es decir que de alguna manera podamos obtener una lista una lista estructurada de qué términos quieren cambiar y tratamos de ayudarles ¿de acuerdo? pero tiene que ser algo colaborativo es decir la plataforma tiene cerca de 10.000 cadenas de texto ¿de acuerdo? no tenemos el conocimiento tan detallado como para personalizarla y que le resulte mucho más natural hemos tratado de utilizar terminología muy genérica pero claro inevitablemente hay localismos no podemos evitar esa parte ¿de acuerdo? cualquiera que encuentren les agradeceré que nos lo faciliten porque conseguiremos hacer una plataforma que encuentren ustedes mucho más natural y mucho más cercana al uso del idioma del país ¿de acuerdo? ¿David? ¿sí? una consultita que por ejemplo muchas veces por ejemplo los ponentes reciben un certificado específico de algunos de un participante que va a las ponencias ¿cuál es su sugerencia como para hacer el ligamen entre el formulario y el certificado? bueno perdón si el diploma si el diploma que quieren emitir no encaja con la con la mecánica que hemos visto que verán que es muy sencilla siempre pueden obtener un listado de asistentes filtrado con esta herramienta en el listado de asistentes lo pueden exportar ¿de acuerdo? y luego fusionarlo con alguna otra herramienta es decir como van a obtener una hoja de cálculo un Excel pueden fusionarlo con un diseño que hayan hecho una aplicación de ofimática como en Microsoft Word ¿de acuerdo? con la herramienta de combinar correspondencia lo digo para el caso de que tengan que emitir un documento que no sea que no sea muy aplicable a la mecánica de simposión de emitir los diplomas pero verán que es muy simple es decir los diplomas tienen un título una orientación un color y luego un texto el texto puede ser tan largo como quieran igual el firmante claro que hay un espacio limitado pero pueden utilizarlo de esta manera ¿sí? si necesitan un producto más elaborado que tenga más campos y que haya que fusionar esto lo pueden hacer con otras herramientas pero se pueden agregar otros diplomas o sea pueden podemos crear dos, tres diplomas entonces se generan por nombre o por participante claro por categoría claro yo puedo haber generado aquí un diploma que se llama diploma de asistencia digamos es el diploma general pero yo puedo crear aquí un diploma para familiares ¿de acuerdo? y luego emitir uno u otro pero siempre eligiendo lo que lo que quiero que saque me explico este diploma lo vamos a poner con este color crema y el nombre de firmante es la organización y el texto del diploma pues simplemente el texto del diploma es en agradecimiento por su colaboración ¿de acuerdo? supongamos que este es el diploma que se le entrega a los familiares ¿cómo funciona? ya tengo el diploma hecho voy a emitir diploma de familiares le doy un clic me voy abajo y le digo voy a imprimirlo o voy a emitirlo da igual voy a imprimirlo y elijo aquí el tipo de inscripción recuerden el principio de esta sesión que tenemos la posibilidad de hacer inscripciones múltiples y podría haber una inscripción para alumnos otra para familiares otra para docentes yo puedo elegir a qué inscripción lo quiero asociar puedo ir más allá puedo haber hecho un formulario del tipo pregunta si no por ejemplo una pregunta ¿quiere quiere diploma? si no y entonces yo podré filtrar los que han dicho que sí sácalos los que han dicho que no los que han dicho que no también puedo emitirlo simplemente es un criterio de filtrado y como esto muchas otras cosas ¿vale? puedo filtrar por campos de respuesta cerrada es decir un campo de pregunta si no o un campo del tipo tengo tres opciones elige una o tengo n opciones elige las que quieras los campos de texto abierto no los puedo filtrar porque no sé qué es lo que hay dentro son textos los que cualquiera puede escribir cualquier cosa ¿de acuerdo? bueno otros firmantes pudiera haber otros firmantes pueden utilizar el campo nombre del firmante o pueden o pueden utilizar el campo del texto del diploma para poner el firmante ¿de acuerdo? es decir pueden escribir aquí firmado por ¿de acuerdo? si necesitan distintas líneas pueden utilizar el el HTML el HTML pueden no conocerlo pero pueden utilizar etiquetas muy sencillas para el salto del renglón o pueden utilizar etiquetas un poquito más elaboradas incluso si tienen interés en ello pueden crear tablas ¿de acuerdo? ahí pueden escribir HTML por tanto pueden maquetar ese contenido sí que les recomiendo no complicarlo mucho y verán que este texto este cuadro de texto no lleva botoncitos de estilo que está prensado justamente para que sea un texto muy sencillo pero digamos como trucos les digo que pueden utilizar código HTML ¿de acuerdo? muy bien esto en cuanto a diplomas y acreditaciones está pensada la herramienta para hacer esto entonces nos ha quedado cómo modelizar un evento de pago porque ahora mismo tenemos un evento gratuito ¿sí? entonces vamos a hacer lo siguiente este evento se va a quedar como evento gratuito vamos a hacer otro ejemplo que es salimos a nuestro panel de organizadores ¿se pueden agregar logos? sí pero esto ya lo tienen que hacer descargando la plantilla y añadiendole con una aplicación como Photoshop o cualquier otra cualquier motivo que quiera decoraciones incluso texto que vaya a ser estático el mismo para todos vale vamos a localizar nuestro evento cada uno el suyo y vamos a duplicarlo vamos a crear una copia de este evento piensen que esto puede ser un evento que se desarrolla anualmente y queremos realizar distintas ediciones de este evento entonces localizamos el nuestro el menú hamburguesa y encontrará la herramienta duplicar evento cuando le dan a duplicar les pregunta ¿cómo se va a titular ahora el nuevo evento? bueno pues yo le voy a poner otra vez mi nombre porque si no va a ser difícil de encontrar y yo voy a poner esto de segunda edición herramientas digitales no voy a escribir más y supongamos que este otro evento se va a celebrar por poner un ejemplo cercano del 21 al 26 de marzo ¿de acuerdo? no tiene por qué ser una edición del año que viene la fecha la pueden elegir ustedes de hecho el evento original está pensado para celebrarse en octubre y este lo vamos a celebrar en marzo acerca de los literales de las cadenas de texto de simposio afectará el momento en que se ejecuten actualizaciones si les explico muy rápidamente cómo funciona simposio simposio tiene un equipo de desarrollo son los programadores que están continuamente mejorando la plataforma o modificando cómo funciona para tratar de hacerlo más usable bien una de esas funcionalidades son las cadenas de texto nosotros actualizamos las cadenas de texto y semanalmente hay uno o dos procesos de actualización de la plataforma ¿de acuerdo? todas las semanas salvo periodos vacacionales se modifica alguna funcionalidad y se publica en el servidor ustedes siempre tienen la versión más reciente entonces normalmente los martes y los miércoles o los martes y los jueves se suben al servidor las nuevas versiones de simposio en el momento en que tengamos las cadenas modificadas desde ese mismo momento empiezan a aparecer ya en su plataforma y ya no vuelven a aparecer las cadenas antiguas vale ya hemos creado nuestro evento duplicado ¿de acuerdo? recuerden estamos ahora en otro evento la segunda edición le hemos llamado bien vamos a ir al menú asistentes nuestro nuevo evento está en modo borrador y ha copiado casi todo el contenido del evento original casi todo porque no ha copiado obviamente a los asistentes pero sí toda la estructura los contenidos los textos los formatos los estilos y hasta las fechas tenemos que regularlo nosotros bien si visitan entonces el menú asistentes inscripciones podrán ajustar este evento como de pago ¿sí? bien lo cambian le dan al botón guardar esperan la confirmación y ya tenemos un evento ¿vale? bueno esto que les habéis aquí es que si tenían algún asistente ya escrito se va a borrar pero no es el caso por eso no quería utilizar el otro para que no se nos borrase la inscripción que ya hemos hecho tenemos aquí una copia del evento original la copia es independiente es decir lo que hagan en el otro ya no afecta a este ya tenemos nuestro evento de pago recordarán que tienen que revisar el aforo la política de privacidad los eventuales plazos de inscripción ¿vale? y vamos a la parte de inscripciones todos encontrarán aquí el aviso de que este evento no puede recibir pagos mediante esta plataforma y que hay que contactar con los administradores la universidad nacional dispone desde ya de un mecanismo de pago por transferencia bancaria y en no mucho tiempo tendrá también un enlace con una plataforma de pago por tarjeta ¿de acuerdo? se está trabajando en ello entonces en principio y esto se lo podrán aclarar mejor los administradores de la plataforma la idea que se tiene es que quien necesite realizar un evento que pueda recibir pagos tiene que solicitarlo es decir no todos los eventos van a poder recibir pagos a criterio del organizador se quiere mantener un control económico y esto es necesario ¿de acuerdo? entonces nosotros podemos completar esto ahora y después activaremos esto esto lo tengo que activar yo como administrador bien recuerden añadir entrada pues aquí voy a poner inscripción inscripción para docente y aquí le voy a poner un precio me disculparán porque no sé a cómo está el colón yo no sé si pongo 10 si es mucho o poco no conozco la moneda ¿de acuerdo? pero es irrelevante ahora voy a poner que la inscripción para docentes cuesta 10 y le voy a poner el 0% de tasa ¿de acuerdo? ya tengo una voy a crear un segundo tipo de inscripción que es la inscripción para alumnos ¿de acuerdo? pues esa inscripción va a costar 8 8 unidades ya tengo dos tipos de inscripción pero ahora mismo el evento no puede recibir inscripciones no va a poder inscribirse nadie incluso si lo publico porque no está activo el modo de pago esto lo tengo que hacer ahora en la plataforma les voy a activar un modo de pago ficticio y verán que ya está disponible para todos sus eventos ya les digo que esto tiene que hacer los administradores o por delegación los gestores económicos David tenemos una consultita de Gerardina en el caso de los certificados esos pueden llevar tomofolio y asiento sí pero lo tienen que escribir ahí en el bloque en el bloque de texto libre pueden incluir cualquier texto que necesiten si quieren que sea un texto que aparezca en otro sitio entonces pueden descargar la plantilla ya lo han visto la plantilla para Photoshop o en plantilla de imagen y editarlo con un editor de imágenes hay un editor muy simple en Windows en el sistema operativo que es el Paint con eso les puede valer pueden utilizar Photoshop o cualquier otra aplicación añadimos un nuevo pago por transferencia ¡Gracias! Bien, ya hemos creado las inscripciones. Una vez que están creadas las inscripciones, solo nos falta activar el método de pago. El método de pago normalmente tendrán que solicitarlo. Entonces, cuando un administrador les asigne formas de pago disponibles para su evento, esto cambiará a verde. ¿Cómo saben que cambia a verde? Bueno, solo tienen que actualizar esta pantalla. Si vuelven a hacer un clic en asistentes, inscripciones, un poquito más abajo, ahora verán que donde antes ponía que el evento no puede recibir pagos, ahora pone que sí. ¿De acuerdo? Lo actualizan y ahora verán que sí, que tienen una mecánica de pago ya activa. Ya les digo que actualmente van a poder utilizar la transferencia bancaria mientras que se avanza en un conector para el mecanismo de pago por tarjeta. Muy bien, ya tenemos nuestro evento clonado del anterior, pero con mecánica de pago. Vamos a publicarlo y ver cómo funciona. Vale. Aquí me he alertado de una cosa que no he realizado, que esto lo hablamos la semana pasada. Recuerdan que pueden hacer un evento privado o lo pueden publicar en múltiples portadas. Bueno, pues al clonarlo, como no se copia esto, lo tienen que indicar. Bueno, yo lo voy a poner en todas las portadas disponibles. ¿Sí? Ahora sí le dan al botón publicar y ahora sí sale. Ay, perdón, le he indicado las portadas, pero no he grabado. Publicar en todas las portadas. Me voy a la parte de abajo. Le doy al botón guardar. ¿Qué más? Ay, tengo más errores. Las fechas están en conflicto. Sí, deben estarlo. El evento se celebra del... Ay, que lo cambié. Este es... Claro, no. Este evento es del 21 al 26 de marzo. Y las fechas de pago las hemos puesto hasta el 31 de marzo. ¿Puede ser? Es esto. Entonces, si les sale este error, amplíen. Esto, como es un ejemplo de... Un evento de ejemplo, no tiene mayor trascendencia. Estiren el horario, la fecha, el calendario del evento y pónganlo para el 31 de marzo. Es decir, si lo dejan en el 23, no les va a funcionar. No lo van a poder publicar. ¿Sí? Vale, esto tiene que ver con lo que les decía al principio de esta sesión. Las fechas de inscripción tienen que ser coherentes con las fechas del evento. Y no lo estaban siendo. Yo había puesto unas fechas muy arbitrarias para el evento que eran del... Bueno, lo han visto aquí, hasta el 23 de marzo. Pero la inscripción estaba abierta hasta el 31 y esto no podía ser. Bien, una vez corregido, vamos a visualizar el evento y vemos cuál es la mecánica. Vale, nuestro evento es esencialmente igual que el anterior, solo que tiene un título distinto. Y el botón inscribirse nos da las opciones de compra de entradas. ¿De acuerdo? Pues yo me voy a inscribir como alumno. No me voy a poner los datos. Voy a indicar que he leído la política de privacidad y que quiero o que acepto recibir correos electrónicos relacionados con mi inscripción al evento y acepto el alta. Bien, ahora hay un paso nuevo que no estaba antes, que es elegir la forma de pago. Como este evento solo está disponible en la transferencia bancaria, pues ya está seleccionado. No tengo que hacer nada más. Aquí tengo la política de pagos y devoluciones que deberé marcar que he leído y acepto y entonces ya podré finalizar. ¿De acuerdo? Cuando tengan otras formas de pago, pues aparecerán aquí listadas. Transferencia bancaria, TPV, cualquier otra que pueda surgir y que tengan autorizada para su evento. Así que los usuarios, cuando ya lo terminen todo, le dan al botón finalizar y en función de la modalidad de pago ocurrirá una cosa u otra. En el caso de la transferencia, esto es importante, sin posibles dirá el número de cuenta a donde tienen que hacer las transferencias los asistentes. Si procede, el código SWIT o el BIC, que puede ser necesario sobre todo para transferencias internacionales. ¿Quién es el beneficiario? ¿Qué entidad bancaria es la destinataria del pago? Muy importante el concepto de esa transferencia, el concepto o referencia. Verán que suele ser una letra R de recibo y un número. Esto es muy importante. Ahora les explico por qué. ¿Y el importe? Bien, ¿por qué es importante que en el caso de una transferencia bancaria los usuarios pongan ese número, que empieza con la letra R? Porque en un evento que tiene inscripciones a ocho colones, uno espera recibir decenas o centenares de inscripciones con el mismo importe pagado. ¿Cómo distinguir entre unas u otras? Los gestores económicos necesitan un dato que lo identifique. El mejor dato es ese número, R y el número de recibo. Bueno, hay algunos usuarios que prefirían poner su nombre. ¿De acuerdo? Complica un poquito las cosas, pero bueno, el personal de gestión económica lo va a saber identificar. Otro tema es que el usuario no ponga nada. Entonces, ¿cómo sabemos quién es? Nos ha llegado un pago a nuestra cuenta. ¿Sí? Bien, esta pantalla no saldría si tenemos la conexión con un TPV. En ese caso es como el comercio electrónico con el pago electrónico. Symposium nos llevará a la página del banco. Allí podrá el usuario realizar el pago con los datos de su tarjeta y luego volverá a Symposium. A lo mejor esto se lo preguntan en calidad de organizadores. Symposium, la plataforma de la universidad, nunca lee tarjetas. Se hace el pago electrónico por el método de redirección. Symposium, es decir, el usuario sale de Symposium, va a la página del banco, pone los datos de su tarjeta y vuelve a Symposium. La plataforma, por tanto, la plataforma de eventos de la universidad no tiene forma de saber números de tarjeta, ni códigos, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Se lo digo porque se lo pueden preguntar. Hay muchos métodos, los bancos ofrecen muchos métodos de pagos electrónicos, pero Symposium utiliza el método más tradicional, es el más sencillo y el más seguro. De tal manera que nunca hay forma de que la plataforma tenga datos de la tarjeta. Va directamente al banco. Si los participantes pagaran antes. Bueno, en el caso de los pagos por tarjeta solo pueden pagar al finalizar, pero en el caso de la transferencia sí, se puede adelantar un texto y decirle a los usuarios cuando te vayas a inscribir, por favor, realiza el pago en esta cuenta, pon tu nombre, por lo menos para identificarte, y luego adjunta el justificante como fichero. Pero tendrán que modelizar en el evento un formulario con un campo de subida de ficheros. ¿De acuerdo? En el caso de que lo quieran hacer de ese modo. Recuerden que después de hacer un pago por transferencia y obtener el justificante, si hay un campo de formulario para subir el fichero, el usuario, ya lo han visto, puede subirlo después. Puede volver a su página privada de la plataforma, localizar su inscripción y encontrar ahí el botón formulario, donde uno puede cambiar las preguntas, las respuestas del formulario y también subir un fichero adjunto. Muy bien, les animo sinceramente a probar con esta plataforma de pruebas y a experimentar con distintos entornos de inscripción a los eventos. Como verán, las herramientas de Symposium son muchas, hay algunas que no nos da tiempo a ver en esta sesión y les remito siempre al botón de ayuda, cuando estén, por ejemplo, en el panel de inscripciones, al botón de ayuda que siempre les va a guiar explicándoles qué hace cada cosa, qué opciones hay y en qué consisten. Hay explicaciones que necesariamente son un poquito más complejas. Esto que yo os he explicado del estado de inscripción, pues tiene que ver con este flujograma. Hay otras explicaciones mucho más sencillas, que consisten básicamente en un párrafo que les dice cómo funciona o qué hay que hacer. Muy bien, el último módulo que nos va a llevar los últimos minutos de esta sesión es el módulo de gestión de eventos científicos, es decir, el soporte que Symposium ofrece para Congreso. La mecánica, primero, es esta. El flujo científico, ¿cómo funciona? Verán que estos son bloques muy sencillos. Desde el punto de vista del autor, ustedes van a modelizar un evento en el que un autor de documentación, es decir, un investigador que quiere proponer sus conclusiones o el trabajo que está realizando en el evento, va a hacer un envío de documentación que va a ser evaluada y luego otro envío de documentación. Este es el flujo ortodoxo. Observen, están identificados los procesos por colores. El autor siempre existe. Hay un proceso que es el envío de resúmenes. Hay un proceso posterior que es la evaluación de esos resúmenes. Después, un proceso de envío de comunicaciones y de evaluación de comunicaciones. Entiéndase el concepto de comunicación como el trabajo resultante de la investigación. Digamos, el artículo que se va a publicar en revista científica o el póster que se quiere exponer. Estos pasos son, digamos, el flujo ortodoxo de simposio, pero no son obligatorios. Verán que hay una flecha punteada que une directamente el envío de abstract con el envío de comunicaciones. Es decir, se puede ensaltar el paso de la evaluación. Más aún, se puede ensaltar el paso de evaluación de comunicaciones. No son obligatorios. Este es el flujo completo. Hay un flujo simplificado que es el de solo abstract. Es decir, se va a solicitar un resumen para, digamos, agilizar el evento. En el flujo anterior, el envío de abstract se podría considerar como un proceso de filtrado de trabajos. Los que fuesen evaluados positivamente iban a ser invitados después a enviar el trabajo completo. En este no. En este simplemente se envía un adelanto, un resumen del trabajo de investigación y luego eventualmente se evalúa y se acabó. También hay otra variante que es igual que la anterior, pero afectando a las comunicaciones. Esto es, un autor envía directamente la comunicación final. ¿Por qué? Porque no va a haber un proceso de filtrado a partir de los resúmenes. Eventualmente se puede evaluar la comunicación y luego termina el proceso. Esto es, claro, muy simple. Está la versión simple del flujo, la visión global. ¿Cómo funciona? Volviendo a nuestro evento, a este último que hemos creado, no al primero, al que hemos creado duplicado ahora. Nuestro evento de pago. En primer lugar, hay que modelizar el flujo científico de nuestro evento. Y esto se hace en el menú Doc Científica, Recepción de Documentación. Su funcionalidad es análoga a la que hemos visto antes de Asistentes, Inscripciones. Verán que hay dos checks. Solicitar abstracts, solicitar comunicaciones. Claro, es opcional. Pueden marcar uno u otro o los dos. Bien, en el flujo ortodoxo, solicitar abstracts y solicitar comunicaciones, se activarán más funcionalidades. Cuando activan solicitar abstracts, verán que hay un recuadro que dice Extensión Máxima del Resumen. ¿De acuerdo? Por defecto, 3.000 palabras. Esto lo pueden cambiar. No hay ningún problema. Pero cuando marcan la solicitud de abstracts, les pide una fecha, un intervalo de fecha. ¿Cuándo está abierto el proceso de envío de convocatoria de resúmenes? Pues le vamos a poner una fecha, por ejemplo, del 1 de marzo hasta el 11 de marzo, que será mañana. Así nos aseguramos que por lo menos durante hoy nos va a funcionar. Verán que hay un check adicional, que es el plazo de valoración. Si lo activan, la evaluación de esos trabajos estará ceñida exclusivamente al intervalo de fechas que pongan ahí. Por ejemplo, del día 7 al 13. Si no lo marcan, si lo desactivan, no habrá un plazo de evaluación. Por tanto, las personas que estén encargadas de hacer la evaluación de los abstracts las podrán hacer en cualquier momento del futuro. Dentro de 10 años, si la plataforma sigue activa y no indicaron un plazo limitado, podrá alguien entrar y ponerle una puntuación a un trabajo que hace 10 años se le olvidó evaluar. Entonces sí que les recomiendo acotar esto un poquito para no desvirtuar los resultados. Las comunicaciones, igual, pueden limitarlas teniendo en cuenta que tienen un tamaño en megabytes. ¿Por qué? Porque las comunicaciones se entienden como ficheros adjuntos. ¿De acuerdo? Los abstracts son cuadros de texto en los que se va a escribir algo. Sí, sí, Jorge, efectivamente, la palabra comunicación es deliberadamente ambigua para que encaje con muchas cosas. Se trata de la ponencia o el resultado de la investigación. Como decía, puede ser el artículo de revista científica, la comunicación oral, el póster o cualquier documento que sea realmente la ponencia que se desea realizar. Lo digo porque hay tipos de eventos muy variados. Hay eventos en los que se realiza una ponencia verbal, otras veces simplemente se cuelgan póster en una sala de exposición. Bueno, pues igual, para las comunicaciones puede haber un plazo de valoración. Los plazos pueden coincidir, pueden diverger o cualquier combinación. No hay ningún problema. Para este caso, si me lo permiten, no vamos a establecer un plazo de valoración de documentos. En muchos eventos, en muchos congresos, no se llega a hacer una evaluación del trabajo final, porque se hizo una evaluación del resumen. ¿De acuerdo? Bueno, si lo modelizamos así, observarán que nos falta el plazo de las comunicaciones. Vamos a hacer que el plazo de comunicaciones empiece el día 8 y termine el día 13, el día 14. Vale, si se fijan en los plazos, verán que del día 1 al 11 se pueden enviar resúmenes, que serán evaluados entre el 7 y el 13, y que si resultan aceptados, permitirán a los autores enviar las comunicaciones entre el 8 y el 14. Bueno, ya estamos a día 10, así que nos encontramos en un día en el que se puede hacer de todo. Nos interesa. Un poquito más abajo, los tipos de documentos. Esto es a título orientativo. Aquí verán que hay niveles. Bueno, podemos pedir un paper, podemos pedir un póster. ¿De acuerdo? No es que tenga gran alcance, simplemente para orientar al autor que nos va a enviar la documentación, qué tipo de documento nos está enviando, para que lo pueda decidir. Vale, pues yo pongo estos dos. Le doy aquí al botón guardar y ya tengo cumplimentado el paso 1 de la gestión científica de mi evento. Me falta un paso 2, que es el mínimo obligatorio, que es crear mesas temáticas. Es obligatorio que exista por lo menos una. Así que añado una temática y le pongo nombre. Bueno, pues nuestra temática puede ser la temática general. Digamos un cajón desastre en el que cabe todo. Sé que esto no es habitual en los eventos de carácter científico, son bastante más específicos. Vale, se puede especificar un correo de responsable de temática. Si no se especifica, entonces será el propio organizador del evento el responsable de la temática. ¿Qué atribuciones tiene un responsable de temática? Básicamente, puede intervenir en cualquier cosa de la temática de la que se trata. Por ejemplo, puede coordinar a los revisores, puede evaluar los trabajos y puede modificar cosas como fechas. Cualquier cosa relacionada con la temática. Recordarán este esquema muy prolijo en el que dentro de un evento existían los revisores, los autores científicos y los responsables de temática. Bien, es un rol diferenciado. En el caso de que estén, digamos, al cargo totalmente de un evento, no hace falta que identifiquen a un responsable de temática. Lo son ustedes, como organizadores propietarios del evento. Pero en un evento de cierta magnitud, seguramente necesiten delegar trabajo y quieran designar responsables de temática. Bueno, la temática puede tener una descripción para el caso de que necesiten orientar a los autores qué hay en ese cajón para que su trabajo encaje. Y un poquito más abajo verán que hay otras opciones. Activar comentarios públicos, la revisión individual y definir plazos específicos solo para esta temática. Dentro del plazo general del evento, plazos específicos para estas temáticas. Bien, no entramos en esas funcionalidades porque verán que está muy detallado. No es complejo, pero sí es muy prolijo en funcionalidad. Si le doy al botón guardar, ya tengo creada una temática que es el mínimo imprescindible. Voy a crear una segunda temática, por ejemplo, aplicaciones comerciales de gestión. Bueno, recordemos que nuestro evento trata sobre edición de herramientas digitales para la empresa. Así que voy a crear una temática de título también bastante ambiguo, que es aplicaciones comerciales de gestión. Y la voy a guardar. Bien, ya tengo dos temáticas. Ya tengo mi evento casi casi listo para funcionar. Tengo una opción que es crear un aviso legal para el autor. Para el primer autor, claro, en muchos trabajos científicos no solo hay un autor, hay varios. Bien, pueden utilizar una de las plantillas que los administradores de plataforma habrán creado previamente. Esto es un poco igual a lo de la política de tratamiento de datos personales. Si necesitan un texto específico, se lo pueden proporcionar a un administrador para que lo dé de alta en la plataforma y lo puedan usar. Me doy el botón guardar. Huelga decir, este texto puede ser un texto legal sobre políticas de propiedad intelectual, pero también puede contener indicaciones sobre reglamento de formato y de estilo de presentación de documentos. Cualquier cosa que considere necesaria. Por último, también opcional, la configuración de los mecanismos de evaluación de los trabajos. En Symposium hay dos mecanismos y están separados para evaluar los resúmenes y para evaluar las comunicaciones cuando haya lugar, como es el caso. No les cuento nada sobre la valoración por rango porque es muy obvia, es una puntuación numérica. Si les cuento un poco más sobre la valoración por rúbrica, que es la que vamos a utilizar. Una cosa muy sencilla, nos va a llevar muy poquito tiempo. Le doy aquí al botón guardar. Me pregunta si estoy seguro porque voy a cambiar el modelo de evaluación del evento y me va a activar un bloque adicional. Las rúbricas consisten en una colección de criterios que se cruzan con una colección de niveles. Para simplificar, mejor lo probamos. Añadir rúbrica. ¿Cómo se llama la rúbrica? Es un mecanismo de evaluación, puedo tener varios. Vale, pues simplemente le voy a llamar de manera genérica. Método de evaluación por rúbrica. Y se va a aplicar a todas las temáticas. Piensen que puede haber una rúbrica para cada temática. Ahora, ya digo, si pones un explolijo en funcionalidad. Gracias, muy genial. Vale, para todas las temáticas. Le doy al botón siguiente y creo los niveles. Los niveles quieren decir los grados de puntuación o de evaluación que se le puede proporcionar a cada documento. Entonces, vamos a hacer una cosa muy sencilla. No aceptable. Aceptable. Que vale cero puntos. Aceptable, que vale cinco puntos. Y excelente, que vale diez puntos. Soy consciente de que en los eventos, de verdad, no se utiliza esta simpleza. ¿De acuerdo? Pero para nuestro caso de uso nos sirve. Recuerden, hemos creado los niveles. Esto es, pues como en la escuela, los niveles de suspenso, aprobado, sobresaliente o los que puedan utilizar. El último paso es crear los criterios que son evaluables con esos niveles. Vale, pues primer criterio. La originalidad. Originalidad. ¿Cuánto pesa la originalidad en la nota final? Vamos a suponer que la originalidad pesa un 33%. ¿Qué significa que un trabajo no es aceptable para el criterio de la originalidad? Pues puede ser algo así como no aporta nada nuevo. Esto le servirá a los evaluadores para entender qué están puntuando. ¿Qué es aceptable? Un trabajo interesante. ¿Vale? ¿Qué significa excelente? Un enfoque, presenta un enfoque novedoso. ¿Sí? Observarán que solo hemos creado un criterio y pesa el 33%. Voy a añadir uno más. La metodología, por ejemplo. ¿Cuánto pesa? Pues en principio se impuso y me dice, pues si solo vas a crear dos, seguramente quieras que este pese todo lo demás. Bueno, aún así, la metodología va a pesar otro 33%. Y si me permiten, voy a copiar y pegar los descriptores, que son, ya digo, los textos de ayuda para el evaluador, para que sepa qué significa cada nivel. Por último, el criterio, las conclusiones. Verán que en este caso le voy a poner un 34, porque obviamente se impusen controlará que el peso total de cada criterio evaluable sume 100, sume la unidad. ¿De acuerdo? Pues igual. Voy a copiar y pegar los descriptores. No tienen por qué ser iguales. Los descriptores pueden ser distintos para cada criterio. Y por último, guardo. ¿Sí? Ya tengo mi rúbrica. Y recuerden, la rúbrica es aplicable a todos los trabajos en la fase de resumen. Por simplificar y no extenderme mucho, vamos a dejar desactivada la evaluación de comunicaciones. Pero funciona igual. ¿Sí? David. Sí. Una consultita. Y cuando tengo errores en el tercer paso, que dice, o sea, el peso en porcentaje, tenemos que lograr que dé 100. Sí, siempre tiene que sumar 100. Por eso en este ejemplo hemos puesto 33, 33 y 34. Cualquier combinación es posible, pero Simpression en ese sentido es muy estricto y tienen que sumar 100. Luego les va a dar una puntuación media, ponderada, a partir de esos criterios. ¿Sí? Bueno, recuerden, como verán que acabo de hacer yo, una regla de evaluación por rúbrica se puede editar y se puede duplicar. ¿De acuerdo? Se puede duplicar para crear una estructura ya previa y tener otras rúbricas quizás para otras temáticas. Por la experiencia, es muy frecuente que se utilice un mismo mecanismo de rúbrica para un evento. Pero también por la experiencia en eventos muy grandes, seguramente ustedes tienen más experiencia que yo en eso, hay eventos en los que hay decenas de mesas temáticas y cada una tiene un mecanismo de evaluación distinto. ¿Sí? Vale. Ya tenemos la estructura genérica de nuestro evento para la gestión científica. No entro en detalles como formulario de subida, que esto es igual que los formularios de inscripción. Es decir, preguntas adicionales que se pueden formular a los autores. Entonces, por abreviar, vamos a ir al botón ver evento y vamos a ver la experiencia de un autor. ¿Qué ocurre en un evento que tiene activo el módulo científico? Muy importante, siempre que esté dentro del plazo de las etapas del módulo científico, habrá un menú documentación. Al desplegarlo, aparecerán mis documentos. Bien, aquí hay una operativa que puede variar. Observen el detalle de que cuando hacen este proceso y van a documentación, mis documentos, ya están aquí disponibles las opciones para presentar un trabajo. Ahora pensarán, cuidado, ¿es que cualquiera puede presentar un trabajo? No. Pueden presentar un trabajo porque están logueados en la plataforma con nuestro usuario. Pero si una persona se acerca a nuestro evento y no está registrado en la plataforma, no encontrará estos botones, estos recuadros, sino que encontrará solamente un botón que dice acceder. Tienes que ser usuario registrado en la plataforma. ¿De acuerdo? Si no está identificado, no puede enviar trabajos. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la experiencia del autor? Temática del documento. Bueno, pues aquí están las dos temáticas. Aplicaciones comerciales de gestión. Venga, pues voy a utilizar esta. Todo participante autor, sí, tiene que identificarse en la plataforma. ¿De acuerdo? Quiero decir, no se puede enviar un trabajo al módulo científico como usuario anónimo. Tiene uno que registrarse y tiene que identificarse. Vale, el título del documento va a ser Aplicación de gestión Symposium Novedades Este es mi trabajo. ¿Qué tipo de documento voy a mandar? ¿Es un paper o es un póster? Bueno, pues digamos que es un paper. Supongamos que va a ser un artículo de revista científica o un candidato a revista científica Y aquí puedo escribir el resumen Symposium está pensado para que los autores escriban ahí el resumen o copien y peguen el resumen Pero no está pensado para que adjunten un fichero Si necesitan facilitar a los autores que adjunten un fichero Pueden utilizar la herramienta de formularios Igual que utilizar la herramienta de formularios para descripción Para solicitar que se enviase una copia de la tarjeta de estudiante Pues aquí igual Adjunte un documento de Word o un documento PDF con el resumen Permítame aquí, para ir rápido Que simplemente copie y pegue un texto genérico que haya ahí Un Loren Ipsum o cualquier otra cosa Vale Esta es la información que se me pide en el ámbito de la temática de mi trabajo Es decir, lo relacionado con el contenido de la investigación Que yo quiero proponer para que sea aceptada y exponerla en este trabajo Luego hay otro ámbito, que es la autoría del trabajo La autoría del trabajo me parece aquí el nombre Bueno, no les sorprenderá que aparezca aquí el nombre de nuestro correo electrónico De nuestro usuario Que por cierto, pues observo que me falta una letra Vale, bueno, en este caso simplemente yo voy a poner el mismo De mayor importancia Sí que voy a utilizar el mismo correo electrónico Es decir, lo voy a presentar con mi propio usuario Porque quiero poder verlo después Pueden poner ahí lo que necesiten Pero si quieren ver todo el flujo completo Sin tener que estar saliendo y entrando con un usuario u otro Dejen puesto este Bien Luego, la siguiente es Las notificaciones relativas a este trabajo ¿A quién se enviarán? ¿De acuerdo? Si no se pone nada, se enviarán este correo Y a este, a la atención de esta persona Si no, se puede poner aquí otra cosa Bien, verán que todos estos campos son opcionales Por ejemplo, el ORCI El identificador internacional de investigador O la afiliación Verán que también se pueden añadir más autores Es muy frecuente Que se presente un trabajo en el que ha participado de las personas Por último, aceptar los términos y condiciones Implica que uno acepta la política que hemos visto antes La política de propiedad intelectual O el aviso legal de autores Una vez hecho esto Le doy al botón continuar En unos segundos me dice Operación realizada correctamente Y en unos segundos Se recarga esta página Y el autor tiene aquí su panel De autor de documentación científica Se recarga Y tiene aquí la lista De documentos ya presentados al evento Existe la posibilidad de añadir más Y presentar más trabajos No hay ningún problema Para lo que nos interesa aquí Es el título El estado Está pendiente ¿Pendiente de qué? De evaluar Y de aceptar o rechazar Y estando pendiente Observarán que las opciones De trabajo Bueno, las actividades posibles Son modificar Puede hacerse cualquier cambio Mientras que el estado es pendiente Muy bien Voy a adoptar ahora el rol De organizador del evento O miembro de un comité científico Voy al menú Documentación recibida Y aquí encuentro Este abstract Que se ha enviado a la atención De este evento Igual que antes Los asistentes Si le doy un clic Al botón más Que aparece aquí Encuentro todos los datos Todos los datos Incluyendo quién es el autor del trabajo Lo cual Por alguno de ustedes Seguro que pensará Que no es muy adecuado Porque Esa información Debería ser anónima Si quieren que la revisión De los trabajos Sea anónima Marquen esta casilla Ya no se mostrará La autoría del evento No habrá datos Del usuario ¿De acuerdo? Aquí tienen el abstract Y aquí tienen las herramientas De valoración Aquí se nos avisa Que la valoración Es por rúbrica Y entrarán a valorar Valorar Y aquí tienen el asistente Nuestro trabajo En concepto de originalidad ¿Cómo se considera? Aceptable Siguiente En concepto de metodología Bueno, vamos a decir Que es aceptable Y siguiente Bueno, pues en conclusiones Es excelente Guardamos la valoración Y ahora mismo La plataforma Ya me avisa De que Esta Con esta metodología De trabajo Este abstract Ha sido puntuado Con un 6,7 Es la media ponderada ¿Sí? Por último El organizador del evento O el dueño De la temática Tiene aquí una lista Para decidir Si acepta Rechaza O deja pendiente El trabajo Observen que no está Vinculado directamente Con la puntuación Esto lo decide Unilateralmente El comité científico O el organizador Del evento Es decir El trabajo Puede tener un 10 Pero pueden querer Rechazarlo Porque no procede Para este evento Bueno, vamos a hacer El caso habitual Aceptamos nuestro trabajo Podemos enviar Un mensaje De correo electrónico De cortesía Al autor Y pulsamos El botón Aceptar Este trabajo Ya ha sido aceptado ¿Sí? ¿Cómo se sabe eso? Bueno El autor Recibirá un correo electrónico Y entonces Entrará al evento Volverá A la página De documentación Mis documentos Y aquí encontrará Que su trabajo Está en estado Aceptado Ya no lo puede modificar Tan solo puede Subir la comunicación Que como pueden observar aquí Consiste en adjuntar Un fichero Nada más ¿De acuerdo? Bien Les invito entonces A explorar La plataforma Y generar eventos De prueba Y consultar El botón de ayuda Que explica todos los procesos Porque podrán observar Que el módulo De gestión científica Es muy prolijo En funcionalidades Y muchos detalles Para adaptarse A los eventos De carácter científico Se impusinará Siempre lo que necesitan Por ejemplo Me pregunta ahora Don Jorge ¿Cómo se asignan Los resúmenes A los revisores Para no sobrecargar? Simplemente No hemos visto esto Por ser una de las herramientas Detalladas Que nos llevaría Semanas Pero existe la posibilidad De designar Un revisor Elegir en qué temática Va a intervenir Y enviarle una invitación Hay que poner un correo electrónico Aquí Por ejemplo Este me lo invito ¿Sí? Y le envío una invitación Entonces Yo podré designar revisores Y luego asignarles Documentos De manera específica Todo eso está explicado En la ayuda ¿De acuerdo? Tengo aquí la ayuda De revisores Y me dice ¿Cómo puedo darlos de alta? ¿Cómo puedo invitarles? ¿Cómo puedo darles de baja? Claro Naturalmente La 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 pregunta es ¿Hay que hacerlo manualmente? Naturalmente Que hay que hacerlo manualmente Es decir Cuando uno va a invitar A un revisor A trabajar en el evento Le tiene que cursar Una invitación ¿De acuerdo? Escribe su correo electrónico Escribe las temáticas Que indica la temática O las temáticas En las que puede evaluar Y le cursa la invitación Cuando el revisor Haga login en la plataforma Con su correo electrónico Y su clave Podrá evaluar Las temáticas En las que Ha sido convocado Existe Y esto se lo Se lo menciono ahora A la hora de Al momento de Configurar el evento Y crear las temáticas Existe un check Que a lo mejor Lo han visto hace un momento Y yo lo he Lo he pasado un poco De lado Que es la revisión individual Si lo marcan Entonces Tendrán una herramienta Para ir asignando Manualmente Un trabajo A uno o varios revisores Pero no a otros Dentro de la temática De tal manera Que se puede llegar Muy pormenorizadamente A quienes son Los que van a intervenir En nuestro evento ¿De acuerdo? Pero sí Don Jorge Hay que hacerlo manualmente No se me ocurre Otra forma de hacerlo Es decir Es el organizador O son los miembros Del comité científico A quienes se le haya Compartido La actividad En el evento Los que Tienen que gestionar A los revisores Recuerdan Hay una jerarquía De roles Y el revisor Es un delegado Del comité científico Bueno La última pregunta Tiene que ver Con lo que vimos La semana pasada ¿Está ligada A la plataforma A Zoom Para eventos virtuales? Sí Sí que lo está Existe una posibilidad De que los Organizadores de eventos Soliciten salas Directamente Desde dentro Del gestor Del evento Simplemente Por recordarlo Está aquí En el menú Programa webinar Consulten por favor Con los administradores De plataforma Para que les puedan proveer Del servicio Integrado Ellos saben Cómo hacerlo Muy bien Cuando hay 50 o más revisores Para un congreso Se vuelve tedioso Inevitablemente Es así ¿De acuerdo? Pero no se me ocurre Una manera De indicar En la plataforma Que tiene que saber Qué trabajos Tiene que evaluar Cada revisor Tienen que hacerlo Los miembros Del comité científico O el organizador ¿De acuerdo? Si en otras plataformas Se envía un correo Y el revisor Se registra Y escoge el rol Pero se le tiene Que haber asignado Esto El rol es la temática La mesa temática Entonces un revisor Puede actuar En una o en varias Pero luego además Se puede llegar al detalle De asignarle El trabajo De revisión De documentos Muy específicos Dentro de la temática ¿No? De todos ellos Se puede llegar A ese nivel De detalle Con simposión Llegamos al final De la capacitación Pensarán Y con mucha razón Que hay muchas herramientas Que no podemos ver Es lo que les dije Es lo que les dije al principio Es muy extensa La plataforma No compleja Pero si extensa Y la experiencia Les ayudará mucho Por eso les invito A realizar pruebas Y consultar La ayuda Y el soporte Que les podamos prestar Muchísimas gracias David Y a todos Y a todos Los participantes De esta Plataforma Una eventos Tenemos algunas consultas Que están entrando Por chat Por ejemplo Dice Luis Murillo ¿Cómo se garantiza? Mira Se me olvidó Ahí está ¿Cómo se garantiza Que personas ajenas A la una Puedan Acceder Y crear un evento? ¿Hay administrador general Que apruebe Un nuevo proyecto? Sí Sí En este momento Hay No sé Si me están Escuchando Hay un administrador Dos administradores Que debemos De autorizar El uso De la plataforma Y también Aprobar los eventos El procedimiento Les decíamos Ah bueno Siempre va a ser Vinculado Al correo electrónico De vinculación Arrobauna.cr Entonces por ejemplo Ahí que me estás Escribiendo Bueno La compañera En relación a ese evento Que tienen en octubre Nada más Nos indican Ahí por el correo Y les damos Toda la asistencia Para que sea exitoso Eso sí Con tiempo ¿Verdad? Porque ustedes ya vieron Que la organización Y ya saben Como organizadores De eventos Que organizar algo De ahí requiere Su tiempo ¿Verdad? Específicamente Si hay que capacitarnos En la plataforma Adelante don Jorge Enrique No solamente es Capacitarse En la plataforma Sino que también Eso nos va En caso de que Dependiendo de De las redes sociales Que quieran acceder Es importante Hacer Reserva En la plataforma Zoom Para salir A las redes sociales Entonces en ese sentido Es muy importante Y también Para Para calendarización ¿Verdad? Entonces Entre más Tiempo se tenga Yo creo que Va a haber Una mejor coordinación Para todos En el proceso Ya le doy el paso Don Jorge Para quitarle Ese Gracias Ya Ya me dio Ya me dejó Sí No, la pregunta Era esa Nosotros tenemos Un congreso internacional En octubre Y necesitamos Ya ponerlo En línea Porque ya El llamado A participar Sale Esta semana Y los resúmenes Se reciben En abril La pregunta Era esa ¿Qué debemos hacer? Y cuán rápido Va a ser la respuesta Para poder nosotros Empezar ya A diseñar Porque es un congreso En tres idiomas Está inglés Francés Y español Y va a ser Una Una prueba Grande para la plataforma Porque en realidad Es internacional Vamos a tener De cincuenta A cien revisores Etcétera Estamos tratando De que no sea Una sola comisión Científica De cinco personas La que decide todo Sino que sea Realmente A nivel internacional Entonces por eso Le preguntaba a David Lo que hay que hacer Todo a pie O sea Hay que hacer todo Manualmente Entonces Si necesitaríamos Esa información Si hay formularios Que llenar Si hay que pasar Por el consejo De unidad O por la facultad Etcétera Porque todo eso Nos va a A pasar un poco Gracias Sí, don Jorge En ese sentido Nosotros En la Universidad Nacional Mi persona Y Enrique Estamos Digamos Responsables De apoyar A todos Los académicos Y académicas Que tengan eventos Que quieran Programar eventos Y usar la plataforma En este sentido Yo creo que Después de esta capacitación A partir de la próxima Semana Ya nosotros Vamos A O sea Ya está habilitada La plataforma Para iniciar el uso Y ¿De qué unidad académica Es usted, don Jorge? Tiene el micrófono Apagado Don Jorge No soy yo Es el host Que está limitando La 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 participación Ya lo cambiamos Hay que cambiarlo Ok De la escuela Literatura Y ciencias De lenguaje Facultad Filosofía Es el CILAC CILAC Ajá Sí, sí, sí Ah, excelente Don Jorge Sí Ya me habían informado De que ustedes Están preparando Ese congreso Entonces Yo creo que A partir de la próxima Semana Podríamos iniciar En el proceso Si a usted le parece Coordinamos Yo lo que quisiera saber Son los procedimientos Para hacerlo todo Con fechas Y a tiempo Gracias Perfecto Aunque nos escriba Ahí una vinculación Y ahí se pone en contacto Con CINIA Y en realidad Es un proceso Súper autogestionado Aquí Exacto No se necesita oficios No se necesita nada Más que Don Jorge Tenga el rol De organizador De un evento Y don Jorge Es el que se mete Y hace todo Claro Si hay dudas Para eso estamos CINIA yo Y el botón de ayuda De arriba De la plataforma Para lograr Verdad Pues hacer uso De todas estas herramientas El acompañamiento Si en ese sentido Estamos para apoyarlos Exacto Así es Enrique Excelente Muchas gracias También Bueno Hay una pregunta Muy interesante Siguiendo Disculpe CINIA Para consultar Estos últimos minutos Las dudas De muchos participantes Dice Que si en caso De que la agenda Esté llena Verdad De por ejemplo Dice Que en el caso De que La cuenta De Zoom Esté llena Si se puede Vincular Con otra cuenta De Zoom En la herramienta Dice En caso De conflictos De horario Para el uso De Zoom Se puede asociar El evento Otra cuenta Zoom En la herramienta Yo creo Que si Don David Esto es Una cuestión Que tratamos En el ámbito De la administración De plataforma La universidad Va a vincular Su cuenta De Zoom Con la plataforma Symposium De acuerdo No es necesario Cambiar de cuenta Tanto como Decidir En cualquier momento Cuántas Subcuentas Cuántos usuarios De webinar Con licencia Webinar de Zoom Se quieren destinar A la plataforma De acuerdo Pueden iniciarlo Con uno Pero si ven Que hay mucha demanda Pueden añadir Una nueva sala El concepto De Zoom Es usuario Con licencia Recuerden Que Symposium Digamos Sobre ello Construye una infraestructura De salas disponibles Cada usuario Tiene su licencia Pero Ustedes pueden destinar Algunas de esas licencias A compartirlas Con todos los usuarios De la plataforma Que lo requieran Bueno En este caso Para todos los asistentes En este caso Ahorita Tenemos Una licencia Webinar Disponible Que es la licencia Institucional De todas maneras Cuando ustedes Van a ingresar A la plataforma Van a ver Los horarios En que la plataforma Está ocupada O está reservada Entonces Ustedes ahí Analizan Su programación No sé ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Pregunta Con mucho gusto Estoy viendo aquí El chat Y los webinars Por medio de Teams No La plataforma Solo funciona Y está vinculada Con el Con Zoom El Liban Liban Solamente Se puede hacer A través de Zoom Microsoft Teams No Si me permiten Sí señor Tienen Vinculada La cuenta de Zoom Nada les impide Organizar Dentro de la Plataforma Teams Una sesión online Y difundir Para los Asistentes A su evento Un correo Para indicarles Cómo tienen que conectarse La única cuestión Es que La plataforma Simpotion Les permite Reservar Las salas de Zoom Directamente Desde el evento Sin salir A Zoom Sin utilizar Otras herramientas Siempre Dentro del ámbito Que hayan establecido Los administradores De plataforma No existe Todavía Una vinculación Directa Con Teams Con lo cual Hay que salir De una plataforma A otra Y hay que publicar Los enlaces La mecánica De Zoom Como vimos La semana pasada Mucho más sencilla ¿Alguna otra consulta Estimados Colegas? Perfecto Entonces Muchísimas Estir a esta capacitación Estén atentos Por favor Al correo electrónico Donde emitiremos La instrucción Para solicitar Su cuenta Como organizador De eventos Recuerden Organizador de eventos Es el rol Es el nombre Y ya Podrían entrar A utilizar La versión Oficial Que ya está publicada Para su uso Muchísimas gracias David Estará igual Atento A este progreso De este plan De implementación Yo que estaba Liderando Con SINI El proceso De implementación Toda la confianza Para que Si van a organizar Su evento Y quieran utilizar La plataforma Pues podamos Ser apoyo Y que tengan Acompañamiento Y este Pues aquí estamos ¿Verdad? Jugando Jugando con la plataforma Como dicen Muchísimas gracias Es interesante Y estamos En la mejor disposición De colaborar En todo lo que necesiten Muchas gracias Don David Enrique Y a todos los asistentes Por acompañarnos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Don Enrique Muchas gracias A todos los asistentes Gracias